¿Empezamos ya? Vamos a empezar, sí. No sé dónde está. ¿Está el boicot? Bueno, vamos a ir empezando. Si incorporarán ahora, me imagino. Bueno, pues reiniciamos el pleno de hoy. No sé si lo he hecho antes. Es el cumpleaños del señor Muñoz. ¿Qué cumple 25? Pues nada, desde aquí le deseamos muchas felicidades. Y también nos acompañen ya en serio. Antes no le he visto cuándo ha llegado. El exalcalde de Leganés y diputado autonómico, Rafael Gómez Montoya. Al cual también le quiero saludar desde aquí. Desde la presidencia de este pleno. Vamos a iniciar el turno de intervención de los portavoces de los grupos municipales. Empezando por el señor Delgado. Señor Delgado, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Supongo que cansados del Santiago en el País de las Maravillas. En el que ha convertido el alcalde este hasta ahora insulso debate del Estado de la Ciudad. Estarán deseando ya oír algo de lo que realmente pasa en Leganés y en el Ayuntamiento. Vamos a ver. Hemos agotado más de la mitad de la legislatura. Un 13 de junio de hace dos años fue investido alcalde el señor Llorente. Y un 24 de mayo de hace dos años los vecinos se pronunciaron en las urnas y decidieron que el Leganés hubiera cuatro grupos políticos con seis ediles. Otro con dos y el último con uno para conformar los 27 concejales del Ayuntamiento. Castigaron al PP, que sacó la mitad de votos y escaños que en 2011, y quitaron dos sillas al PSOE, el peor resultado de su historia. Y premiaron con dos más a ULEJ, el partido independiente de los vecinos. Irrumpió la marca local de Podemos, hoy un Leganemos fracturado. Y arañaron presencia en el Pleno, tanto Ciudadanos, también dividido y con un concejal Trásfuga, como la Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. No confundir con la Izquierda Unida de Alberto Garzón. Los leganeses dictaron sentencia y todo indicaba que en la ciudad se acababan los rodillos del PP o del PSOE y que se abría la oportunidad a otra forma de gestionar. ¿Y qué ha pasado en realidad? Pues que ambos decidieron unirse en matrimonio viendo que se acababa su chiringuito. Un modo de vida cómodo y lucrativo, tanto en lo personal como en lo familiar y clientelar, donde el teatro de las etiquetas de derechas e izquierdas le servía para alternarse en el poder y engañar a la gente para practicar en esencia las mismas políticas. Solo hay que mirar en el Gobierno de España, con esa abstención del PSOE que permitió a Rajoy y al PP alcanzar el poder, así como la abstención del PSOE a ponerle fin mediante moción de censura. El leganés, el cambalache, es de escala industrial. Ahora ese teatro es un absoluto fraude, donde un alcalde sin credibilidad, solo hay que ver cómo se ha vuelto de Pedro Sánchez al minuto siguiente de ganar, cuando él apoyaba públicamente a Susana Díaz, y un portavoz del PP que atufa a componenda urbanística han vinculado sus intereses. Lo han bautizado como responsabilidad. En realidad, eso de responsabilidad es esconder que entre ambos han hecho perder muchos millones de euros a los vecinos en pleitos, indemnizaciones, expropiaciones ilegales, persecuciones a funcionarios o ladrillismos. Y mientras, dos años después, se mantienen las prioridades y planteamientos del PP, y seguimos sin auditoría económica y financiera del Ayuntamiento, de sus empresas públicas o de los consorcios urbanísticos, sin piscina Solagua, sin biblioteca central, sin centros cívicos, sin parque infantil en Plaza Mayor y sin pabellón Manuel Cadenas. Y parece que lo siguiente será sin escuela de música municipal. De momento, ya se ha encargado el instrumento de trompeta. Hay que insistir en esto. Ya se ha pasado el Ecuador, y el fraude político y el problema social que supone este Gobierno no se puede ocultar más. Fraude político porque, después de dos años de las elecciones municipales que mandaron al rincón de pensar al PP y a sus nefastas políticas, siguen vigentes sus presupuestos, ilegales y aprobados en junta de gobierno mediante norma inconstitucional, sus ordenanzas fiscales, su plan económico-financiero, y sigue gobernando su oscuro edil de urbanismo. Y es un problema social porque ya ha quedado más que acreditado que la incapacidad del PSOE para pactar unos nuevos presupuestos no es cuestión de los partidos de la oposición, sino de la intención del alcalde para mantener un ayuntamiento a modo de cortijo bajo la protección que le otorga la llamada conjura de los golfos, la conformada por los silencios recíprocos y el tapamiento mutuo entre PP y PSOE, hipotecados mutuamente por Ensule, el urbanismo o las gasolineras. Una unión contra natura que está resultando gravemente perjudicial para los intereses vecinales, aunque entendemos que a su círculo les generará pingües beneficios. Ojo, la Guardia Civil está al acecho. El paraíso pepinero, como lo era el oasis catalán, son eso, espejismos que se disiparán muy pronto, se lo aseguro. Y de nada le servirá al alcalde que siga secuestrando el ayuntamiento y el pleno, imposibilitando el control y fiscalización a su labor, incumpliendo los mínimos estándares democráticos. Más de un año llevamos sin que se le pueda en el pleno interpelar a su gobierno o que comparezcan sus ediles o directores. Esa es su visión de la transparencia, donde la puerta cerrada es su escenario favorito. Una transparencia tan falsa como su programa electoral, papel mojado, como su gestión, puro humo, hojarasca y francachela. Porque, señor Orente, el problema no es ULEJ, ni el problema son los trabajadores municipales, ni las secciones sindicales, ni las secciones de vecinos, todas críticas con usted, ni las secciones de padres y madres de alumnos de las escuelas infantiles, de casas de niños, la última de aventuras o de la escuela conservatorio. Tampoco el problema es la plataforma de afectado de la hipoteca ni la asociación de comercio de Leganés. Como diría su ex admirada Susana Díaz, Santi, cariño, el problema eres tú. Porque no tenemos un alcalde, tenemos un mal administrador de fincas, y por lo que se ve, un simple aspirante a presidir un club de fútbol profesional. Alguien cuya palabra tiene menos valor que las acciones del Banco Popular. Esta es la responsabilidad, entre comillas, de nuestros gobernantes, de la sociedad político-mercantil de Santi, Anrecu, es él, que hace y deshace. Hoy aquí en La Fortuna deberían ustedes esconderse debajo de la mesa y sentir vergüenza de que el PP y el PSOE callen y justifiquen que el barrio siga sin urgencias nocturnas mientras aceptan parches en forma de coches reparte aspirinas. Y juntos esquilman las arcas municipales sin que respondan ni personal ni patrimonialmente de nada. Tampoco responden políticamente. Ahí les tienen siendo votados por los vecinos. Bueno, al señor Recuenco no le votaron porque quien salía en el cartel dio la espantada. ¿Qué más da el riñón que nos ha costado sus decisiones por no ejecutar cinco millones de euros del prisma? El dineral por perseguir a funcionarios, por expropiar de aquella manera, por no defender las desorbitadas liquidaciones de obras en el sule, por permutas de arena por oro, el caso porfolio, con pufo añadido de siete millones, o por resolver contratos como el del mantenimiento de vida pública por capricho y encima para dárselo al imputado constructor y dueño de Alcao de la calle. Quizá por eso no quieren ni PSOE ni PP que ULEG presida la comisión de contratación. Así los chanchullos del PP y del PSOE se dejan bajo la alfombra y las contratas campan a sus anchas. En un municipio con casi 13.000 desempleados, con familias que pasan apuros, con negocios que cierran o sobreviven a duras penas, duele ver al Gobierno como no solo no se preocupa de sus vecinos, sino que además despilfarra en prioridades como una rotonda que costará 12 millones de euros en ese turbio legatec manejado por el más que turbio arpegio, en directores e enchufados generales nombrados ilegalmente que supondrán cuatro millones de euros en esta legislatura o en chapuzas de todas clases. Luego nos venden que las cuentas tienen superado. Entonces, ¿por qué a los vecinos les dicen que no hay dinero? Lo que no hay es vergüenza. No hay para teleexistencia, ni para ascensores, ni para rehabilitar fachadas, ni para vivienda social, ni para ayuda a domicilio. Tampoco hay para los clubes o entidades que no son de la cuerda, pero sí hay para sociedades anónimas, para comilonas, para seguros privados, médicos en ensule, para propios y allegados. Este es su socialismo y progresismo. Negocio y empleo. Al negocio con lo público, al empleo de afiliados y arrimados a la calle Charco, y al progreso particular del militante de su causa. Tenemos un Gobierno tan torpe que ni tan siquiera es capaz de poner o de imponer a la contrata de basura un pedal al contenedor. ¿Qué decir de la falta de limpieza, de las podas a destiempo, del abandono de la red de sanamiento, de la falta de seguridad? La fortuna, o, nuevamente, podía dar fe de ello. Es un Gobierno que cree que, o privatizando la gestión, como con el mantenimiento de edificios, o el que tienen proyectado con el almacén, o enterrando los problemas, dejan esto de existir. Si hace un año quisieron sepultar la expiscina Solagua, ahora tapian el centro cívico de Leganés Norte, que se quedó en mero esqueleto. Un esqueleto que sigue siendo la biblioteca central, camino ya de ser la obra del escorial, con otro sobrecoste millonario del que todos se quieren ir de rositas. Esqueleto que lo va a ser el pabellón Manuel Cadenas. Por no hablar de los cachopos, chupitos y mariscadas del alcalde a costa del contribuyente. La ciudad la deja en los huesos. Usted es evidente que no. La lista de excusas del PSOE, izquierdo, ni de cómplices son infinitas. La más patética es la de que la culpa es de la oposición, que identifican con ULEF. Un halago, por otra parte. Bien, este tipo de argumentos no merecen casi la pena ni contestar. Si no saben, no quieren o no pueden gestionar, que se echan a un lado. Que ya llevan casi 40 años ininterrumpidos. Y que un equipo comprometido, ilusionado y que siente y le duele Leganés, como es el formado por ULEF, se ponga al frente de esta ciudad. Con ideas y con propuestas, sin falsas promesas y sin excusas. Ese es el proyecto que tenemos para hacer de Leganés la segunda capital de Madrid. Por eso, me dirijo a ti, vecino, espero que haya alguno, más allá de cargo de confianza, porque tú decides el más de lo mismo del PP y el PSOE, ahora PP-PSOE, el Ni Podemos Ni Queremos, o apuestas por la alternativa eficaz, honrada, transparente y ejemplar como la DULEF, con una trayectoria de trabajo por los vecinos desde hace años, como con la tasa de basura, las preferentes, la escuela de música, y que hemos demostrado que sí tenemos un proyecto para Leganés. Termino recordando, dado que la intervención 365 días después del alcalde vuelve a ser el eterno retorno del idéntico o una mala versión del Día de la Marmota, algo que dijimos en el debate del año pasado, antes de que se suspendiera por un regidor que cómo va a ser capaz de gobernar una ciudad si no es capaz de gestionar un pueblo. Usted, señor Llorente, es inhábil para poner en marcha un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad no es un popurrí de medidas deshilachadas. Esté usted o esté quien esté, las farolas se encenderán por la noche, se apagarán por el día y se recogerá mínimamente la basura. En una ciudad con 1.400 empleados y 150 millones de euros de presupuesto, eso no tiene mérito alguno, el mismo que el sol salga cada mañana. Pero lo que sí es de mérito suyo es que en dos años no haya puesto encima de la mesa ni un solo proyecto que ilusione mínimamente y que sea capaz de concitar un gran pacto municipal. Un pacto limpio, beneficioso para el interés general. Para usted, gobernar es simplemente resistir. Pero los ciudadanos no quieren un superviviente, quieren un alcalde. Usted no lo es, aunque lleve el bastón. Y sí, que sirvan estas palabras como simple aperitivo del trabajo que vamos a intensificar en los próximos meses. Ante la inacción, ineptitud e hipotecas del Gobierno, PP Soe más transfugas, es el momento de Culej, como formación política libre, consolidada y con músculo, dé un paso más allá y lidere a todos los niveles el cambio que merece esta ciudad. Un cambio radical en cuanto que tiene que ir a la raíz en el desarrollo económico, urbanístico, medioambiental. Un cambio que nos ha de unir a todos para que sea profundo y duradero. Nuestra ciudad tiene un enorme potencial. Su ubicación, tamaño, estructuras sociodomográficas hacen de Leganés un lugar idóneo para hacer de ella una localidad de bandera. Lamentablemente, llevamos casi dos décadas, toda una generación, en donde nuestro municipio se ha quedado, en muchos aspectos, detenido en el tiempo. Basta con ver muchas de nuestras instalaciones, los programas que se llevan a cabo por el Ayuntamiento, las formas de relacionarse entre y con la sociedad pepinera. La inercia es el único motor, es su único motor. Y si la inercia es el movimiento, mala cosa. Es hora de impulsar un proyecto ambicioso e ilusionante para Leganés. Usted, alcalde, ni sus aliados del ladrillo lo tienen. ULEG ya ha demostrado que sí. Su tiempo, señor alcalde, se agota. El nuestro acaba de empezar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Recuenco. Gracias. Buenas tardes, vecinos de Leganés, alcalde, portavoces, concejales. Nos encontramos en mitad de la legislatura y me gustaría que fuésemos todos los aquí presentes capaces de realizar una reflexión de lo sucedido hasta la fecha, hacer un balance y salir fortalecidos como institución para realizar cosas positivas por nuestra ciudad. El voto de nuestros vecinos de Leganés llevó a que tuviésemos un resultado electoral y una composición plenaria compuesta de seis concejales del PSOE, de Leganemos, de ULEG, del Partido Popular, dos concejales de Ciudadanos y uno de Izquierda Unida Comunidad de Madrid. Dos años después, la fragmentación ha sido mayor porque ha habido cuatro expulsados de Leganemos y uno de Ciudadanos. Los vecinos, con su voto, quisieron diálogo, consenso y que entre todos fuésemos capaces de sacar Leganés adelante. Y eso no se hace pensando en clave electoralista e insultando constantemente, como realiza el grupo ULEG, con su portavoz, al que se le conoce ya del 10 por 10, 10 años a 10 billones de pesetas al año, constantemente. Porque quien siempre atormenta, señores de ULEG, recoge tempestadas. Y tampoco quieren los vecinos las luchas caimitas a las que nos han acostumbrado los representantes de Leganemos. Porque esa fragmentación parlamentaria, a la que me he referido antes, nos obliga a todos a tener nuestra cuota de responsabilidad. Justamente aquí, en la Junta de Distrito de la Fortuna, el vocal vecino nos invitó e incitó por el bien del barrio a llegar a acuerdos. Recuerdo perfectamente el mensaje. Si no se ponen de acuerdo con los presupuestos, al menos acuerden puntualmente para mejorar el barrio. Yo trasladaría ese mensaje referido a este barrio de la Fortuna a toda la ciudad de Leganés. Desde el Partido Popular entendimos a la primera ese mensaje y asumimos nuestra cuota de responsabilidad para sacar Leganés adelante. El año pasado le dijimos que estaríamos en el arreglo de las instalaciones deportivas y educativas de nuestra ciudad. Y a los hechos me remito. Hemos sido el único grupo de la oposición que votó a favor de arreglar los campos de fútbol de la cantera. Así como de que se pudiesen destinar casi 13 millones de euros de la Comunidad de Madrid en nuestra ciudad para arreglar los colegios. Lo fácil hubiese sido mirar para otro lado y que usted, señor alcalde, se estrellase. Pero nosotros entendemos que nuestros vecinos no quieren eso. Pero la mayor cuota de responsabilidad de evitar una deriva del barco la tiene el capitán del navío y su tripulación. Y eso no es otro que usted, señor alcalde, y sus concejales del Gobierno del PSOE-IQ. La oposición, como nosotros, podemos ayudar a quitar los diferentes icebergs que hundirían el barco como se hundió el Titanic. Pero la ruta correcta y la velocidad de crucero que se merece esta ciudad de Leganés la tiene que marcar usted, señor Llorente, que por eso ostenta la alcaldía. Le dije el año pasado que no estaba sembrando nada y que así difícilmente iba a recoger la cosecha en el futuro. Le debo decir, señor alcalde, que se ha notado en su intervención que no se la creía. El empleo sigue siendo la mayor preocupación de nuestra ciudad. Una ciudad en torno a los 13.000 parados tiene que aunar todos sus esfuerzos para reducir esa cifra. Porque la reducción del paro es la mejor política social que se puede realizar. Y debido a las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes, las cifras de desempleo han descendido en toda España y Madrid. Medidas fundamentadas en dos principios, flexibilidad y libertad empresarial. Pero con las mismas reglas, en toda la Comunidad de Madrid, la pregunta es, ¿por qué unos municipios tienen menos paro que otros? Pues la respuesta está en las políticas municipales que se apliquen. Y es ahí donde nosotros estamos bloqueados por su falta de acción, alcalde. Los creadores de empleo son los empresarios. Que junto a sus trabajadores son los generadores de riqueza en las ciudades. Y las Administraciones nos tenemos que limitar a no estorbar. Y la Administración de Leganés, dirigida por usted, estorba a la iniciativa empresarial. Seguimos echando en falta un pacto por el empleo para todo el municipio de Leganés. Durante el Gobierno local del Partido Popular, fuimos capaces de consensuar con todos los grupos políticos, así como con empresarios, sindicatos y otras entidades locales, un pacto para el empleo en este barrio de la Fortuna. Ustedes dijeron que era una de sus grandes apuestas. Y a día de hoy, de ese pacto no sabemos nada. Ni está ni se le espera. Sin y sin aparecer, en la programación del Ayuntamiento, las ferias de empleo como lugares de encuentro entre empresarios que ofrecen ofertas de trabajo y personas que se encuentran en situación de desempleo en nuestro municipio. Falta formación para los desempleados. Nosotros, en nuestro Gobierno, fuimos capaces de destinar 250.000 euros para impartir cursos destinados a la obtención de certificados de profesionalidad. Actualmente, la Comunidad de Madrid ha hecho una inversión de dos millones de euros para la formación de jóvenes menores de 30 años. Y los datos aquí en Leganés es que casi nadie se ha apuntado. Es que no le han dado a ustedes la suficiente difusión. La estimada oportunidades perdidas. Al igual que el Conservatorio hace ya la friolera de 25 años. Y echamos en falta algo que, por mucho que queramos rascar, debo reconocer que es imposible de encontrar en su ADN socialista, que es favorecer la implantación de empresas. Desde que ustedes están en el Gobierno, la tramitación de licencias para la explotación industrial y comercial brillan prácticamente por su ausencia. Por no hablar de la necesidad de flexibilizar la normativa municipal que usted no acomete para permitir la atracción de inversión empresarial y favorecer el aumento de empleo en nuestro municipio. ¿Cómo se puede explicar, uno, que para iniciar una actividad tenga que esperar más de un año la concesión de una licencia? ¿Cómo es posible que una modificación de la normativa en la ampliación de la ciudad del automóvil lleve otro año esperando la iniciación del trámite y, mientras tanto, las empresas esperando para implantarse? ¿Cómo es posible que haya actividades comerciales, como supermercados, autoscuelas o gimnasios, que se quieran implantar en nuestros barrios, la normativa lo impida y no pase por su cabeza, señor alcalde, flexibilizar los artículos que lo impiden en esos barrios? Y, mientras tanto, tenemos locales vacíos, ocupados o con actividades clandestinas. Por no hablar de Legatec, un ámbito industrial, comercial y tecnológico que está a expensas de que el Ayuntamiento tramite la expropiación y la parcelación para permitir la implantación de empresas. Está exactamente igual que hace dos años. No han avanzado nada. Si hablamos del pequeño comercio, debo reconocerles y congratularme de que han recuperado las iniciativas que puso en marcha el Partido Popular y que funcionaron bien. La noche abierta, la Feria de la Tapa o la Feria Aude. Ya sé que a nosotros no nos hicieron caso, por lo menos han escuchado a los comerciantes que les decían que eran buenas estas actividades. Pero tienen la obligación de profundizar más. Escuchen más. Demandan a los comerciantes la recuperación del entorno que haga atractivo el barrio donde se ubican. Insistir en campañas publicitarias sobre los comercios. Impulsar las actividades comerciales en los locales vacíos de Ensule. Realizar iniciativas en el centro de empresas. Señor Bejarano, esta responsabilidad fundamentalmente es suya. Señor Llorente, tomese en serio la mayor preocupación que tienen nuestros vecinos, que es el empleo. Si es usted capaz de tramitar actuaciones que generen posibilidades de crear, aunque solo sea un puesto de trabajo, el Partido Popular va a estar ahí. Pero deje la chapa y pintura, como ha hecho hasta la fecha. A lo indicado anteriormente, tenemos que añadir la falta de mantenimiento y limpieza de la ciudad. Concretamente en este barrio, al igual que en otras plazas del municipio, nos encontramos, por ejemplo, el abandono de la llamada Plaza Blanca. Se aprobó en el Pleno una moción para buscar una respuesta conjunta al problema y seguimos esperando, desde el Partido Popular, que usted convoque la mesa para encontrar una solución. Las quejas de los vecinos por la falta de limpieza de las calles y el deterioro de nuestros jardines son constantes. No tiene nada más que darse una vuelta a usted por el Parque Serafín Díaz Antón y se dará cuenta de lo sucio y falta de mantenimiento que tenemos. Por favor, póngase las pilas y controlen a las empresas que tienen que hacer los trabajos. Ustedes nombran asesores y directores generales, que harán otras cosas, pero controlar la limpieza no. Un ejemplo de poco control de las contratas de limpieza en la ciudad es la nula utilización de baldeadoras y máquinas de hidropresión para quitar la suciedad más complicada. Esta labor viene recogida en los pliegos y viene recogido que se establezca con una frecuencia determinada. A día de hoy no se cumple y tenemos la suciedad incrustada en nuestras aceras. Eso es política local, no la ciencia ficción de la que usted estaba hablando, por no hablar de los famosos pedales de los cubos de basura. En cuanto a las nuevas actuaciones desde un punto de vista medioambiental, ninguna. No han arreglado ningún parque, ni siquiera proyectado. Los parques se quedan abiertos por la noche, con la consiguiente peligrosidad. No se han hecho nuevos carriles de bicis en la ciudad, ni los están manteniendo. No han hecho ninguna zona nueva de esparcimiento canino. No han desarrollado ninguna zona nueva de huertos urbanos. No han hecho campañas de adopción de animales. Tenemos un centro de protección de animales que no se ajusta a la normativa de la Comunidad de Madrid. Tampoco tenemos una nueva ordenanza de protección de animales que busque el sacrificio cero. Hay mucha labor que hacer en esta rama y, de verdad, cuente usted con el Partido Popular para sacar las cuestiones adelante. Nosotros no vamos a hablar de insultos y descalificaciones. Aquí nos tienen para trabajar. Usted está en minoría y le tiendo la mano como Gobierno y oposición a usted como Gobierno y nosotros como oposición responsable. En definitiva, en estos dos años en el área medioambiental no han hecho nada, con excepción de quitar un parque infantil en la Plaza Mayor. ¿Qué decir tiene que, si hablamos de la seguridad del municipio, una de las cuestiones que más importa a los ciudadanos puede ser el área que más se ha deteriorado? Porque aquí sí que han actuado, pero han peorado y mucho. La mala gestión y coordinación de esta área están haciendo de Leganés una ciudad más insegura. Si por algo se ha caracterizado Leganés en los últimos años es por el crecimiento de la inseguridad. Pese a los esfuerzos de los cuerpos de seguridad del Estado para combatir la delincuencia en nuestro municipio, durante el año 2016 se incrementaron, por ejemplo, un 19,5% los robos con fuerza en domicilio y un 12% el tráfico de drogas. Y el crecimiento de la inseguridad no es solo sobre el papel. Hemos tenido en nuestra ciudad tiroteos en Leganés Norte, robos con violencia en La Fortuna y reyertas con navajas en la Plaza de Toros. Los vecinos de Leganés se sienten más inseguros, sin ir más lejos, aquí, en La Fortuna, se han recogido firmas para exigir mayor presencia policial y, en varias ocasiones, han venido televisiones para recoger testimonios de comerciantes y vecinos que han sufrido en sus propias carnes los robos. Estos datos y hechos nos obligan a plantearnos si destinamos los medios suficientes y si estamos utilizando los medios disponibles de la manera más adecuada. Para ello, señor alcalde, para analizarlo, es necesario que cumpla su palabra y que convoque esa mesa de trabajo del área de seguridad a la que se comprometió hace ya cuatro meses la propuesta del Partido Popular. A día de hoy no sabemos nada de ella y, entre otras cosas, queremos tratar la ampliación de la plantilla, la recuperación de la unidad canina, la apertura de las oficinas de policía en el barrio. El objetivo es alcanzar un pacto de ciudad entre todos los partidos representados con ánimo de sumar para mejorar la seguridad de todos los vecinos. Y quien no quiera sumar, que se aparte. No pasa nada, señor alcalde. Hablar de deporte en nuestra ciudad es hablar de la buena labor que han realizado las entidades deportivas. Llámese Club Deportivo Leganés, Club Baloncesto Leganés, Fútbol Sala Leganés, El Fortuna, Volleyball, El Balonmano, El Esgrima, Arqueros, etc. El Partido Popular ha demostrado estar con estas entidades y, cuando ha habido que levantar la mano para incrementar las ayudas económicas, lo hemos hecho sin complejos. Con independencia de que usted esté al frente de la institución, señor alcalde, nosotros consideramos que a las entidades deberíamos reconocerle todos los partidos su labor, aunque luego, a la hora de la verdad, solamente unos pocos creemos y estamos no solo en la foto, sino cuando hay que destinar los recursos económicos también. No obstante, en deportes tenemos un problema en la ciudad que hay que abordar con carácter inmediato y no es otro que el mantenimiento de las instalaciones deportivas y la falta de nuevos equipamientos. Le hemos dicho, por activa y por pasiva, el Partido Popular va a ayudar al mantenimiento cuando seamos requeridos para ello. Así lo hemos demostrado, siendo el único grupo, como he dicho, de la oposición que ha votado a favor de arreglar los campos de fútbol de la cantera. Es más, lo que no entendemos es por qué el resto de grupos no lo han hecho pese a no gobernar. Echamos en falta más recursos para el mantenimiento de las instalaciones. No podemos permitirnos unas infraestructuras como la del campo de fútbol de la fortuna, con numerosas carencias que los hacen peligrosos. Ya lo hemos denunciado públicamente, señor alcalde, en numerosas ocasiones, pero hasta la fecha usted hace caso omiso. En cuanto a la falta de equipamientos, tal y como ha reclamado, por ejemplo, en el barrio de Leganés Norte, debemos decir que somos conscientes de las limitaciones económicas que hay para hacer grandes inversiones en la ciudad, pero por ello proponemos explorar nuevas vías. Caminos que ya funcionan en otros municipios, por ejemplo, Alcorcón, Getafe, propio Madrid o Alcobendas. La única alternativa, a día de hoy, es la colaboración público-privada para realizar nuevas instalaciones en nuestra ciudad. Si no seguimos este camino, les aseguro, queridos vecinos, que no vamos a tener instalaciones deportivas nuevas en nuestra ciudad durante mucho tiempo. Si hablamos de la educación, desde el Partido Popular hemos demostrado el compromiso con la ciudad. Hemos sido el único grupo de la oposición que ha votado a favor de destinar casi 13 millones de euros al arreglo de los colegios a través de los recursos que remite la Comunidad de Madrid. Y, además, propusimos aumentar, a través de un voto particular, en 400.000 euros los recursos municipales destinados al mantenimiento. Ahora les corresponde a ustedes, señores del Gobierno, gestionar la redacción de esos proyectos de arreglos y reparación de los centros. Nosotros no les cerramos el grifo como otros, pero a ustedes les corresponde gestionar el agua del que disponen. Y, por supuesto, nosotros estamos en condiciones de exigirle que cumpla con sus obligaciones. De igual manera, les corresponde, señor alcalde, cubrir las plazas de las escuelas infantiles. Nosotros, como oposición responsable, les permitimos la posibilidad de contratar. Ahora les toca a usted actuar y ocupar esas bajas. Y ya van con retraso. Fíjense, lo que les he dicho yo creo que nos une. Y el PP estará en el arreglo de las instalaciones educativas, públicas y la cobertura del profesorado. Y sé que lo va a intentar, señor alcalde. Tengo mis dudas en que lo consiga, pero estoy convencido de que lo va a intentar. Pero en lo que no tenemos ninguna esperanza en usted es en que reconozca la labor tanto de los alumnos, a través de los premios Estudia, que destacaba el esfuerzo y la constancia de los alumnos de Leganés, así como los premios Mi Maestro, que de igual manera reconocía el esfuerzo de los docentes. Era una manera de incentivar a los alumnos y a los profesores desde la política local. Y ustedes han pasado de ellos. De Boquilla siempre hablan de educación, pero sus actuaciones se limitan a criticar las acciones de la Comunidad de Madrid. Detestan el bilingüismo de puertas para afuera, la ley de autoridad del profesor y el bachillerato de excelencia, solo porque son medidas del Gobierno Popular. Y utilizan el Consejo Municipal de Educación, no con el ánimo de mejorar y buscar la excelencia educativa, sino como instrumento político para desprestigiar el sistema educativo. Desde el momento que el técnico que representa al Ayuntamiento veta la presencia de la escuela concertada y de la privada, está vetando a muchos vecinos de Leganés y la credibilidad de ese consejo. Si hablamos del área social, desde mi punto de vista el área más sensible de todo el Ayuntamiento, porque desde este ámbito tratamos con aquellas personas que más necesidades tienen en nuestro municipio por diferentes circunstancias, y debemos decir que el Partido Popular cree en las personas y en las familias de Leganés. Por ello, consideramos necesario tener presente la perspectiva de las familias en el conjunto de las políticas municipales y fortalecer las relaciones con las entidades que prestan servicios desde el ámbito privado. Volvemos a la relación entre lo público y lo privado. Algo esencial si queremos ser de verdad una ciudad de primera. La gestión y coordinación de la valoración de la dependencia por parte de los servicios sociales municipales debe ser una prioridad absoluta en la atención diaria, para la que habrá que sumar todas las herramientas necesarias a la hora de cubrir el servicio. Y no lo están haciendo. La parálisis socialista ha conseguido que las listas de espera aumenten en perjuicio de los vecinos de Leganés. La realidad es que no hay gestión. En cuanto a cultura, resaltar dos cuestiones. Uno, la no biblioteca central. Dijo usted que era una prioridad desde el momento en el que llegó, y a día de hoy, después de dos años, no tenemos noticias nuevas. Y también el hablar de la no escuela conservatorio. Ustedes están destrozando la escuela conservatorio de Leganés. Solamente tienen que hacer lo mismo que hicimos nosotros durante la pasada legislatura. Ni más ni menos. Algo que funcione no lo cambia. Por favor. Señor alcalde, señores concejales, se lo digo desde la humildad que tenemos de estar en la oposición y de ser conocedores de la gestión municipal. Como les dije al principio de mi intervención, les invitaba a realizar una reflexión. Algunos, como el Partido Popular, entendimos el mensaje de los vecinos y lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando. Actuaremos como oposición responsable y como gobierno alternativo por mejorar nuestra ciudad, aunque ello nos lleve a dejar por el camino algunas de nuestras propuestas. Nuestro único objetivo es mejorar nuestra ciudad y para ello no bloquearemos ninguna iniciativa que ayude a mejorar en especial todo lo relacionado con el empleo, la seguridad, la limpieza y el arreglo de instalaciones deportivas y educativas. Estamos en contra del no por el no como mantra política. Desde su lema es cuanto peor mejor. No apostamos por el bloqueo de la ciudad como fin para un rédito político. Quedan todavía dos años para las elecciones y todos tenemos la obligación de sacar Leganés adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Muñoz. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Nos hubiera gustado que hubiese algo más de público. Quizás hiciese caso a la propuesta de Leganemos y hubiese existido el bando municipal al que se comprometió, pues la gente habría conocido este debate y podría haber venido en un número mayor. Ha hecho usted la intervención más corta de la historia del pleno municipal en un debate de este tipo. Capacidad de síntesis. Creo que más bien ausencia de ideas y ausencia de propuestas. Algo que también ha caracterizado las anteriores intervenciones de la oposición. Ha hecho un repaso de lo que le gustaría que fuera la ciudad, no de lo que realmente es. A nosotros también nos gustaría una ciudad idílica, como la que usted ha dibujado. Pero lamentablemente no estamos en esa situación. El hecho de haber tenido que celebrar un pleno extraordinario antes de este debate y el tema que se ha tratado demuestra esto que estamos planteando. Leganés es una ciudad desgobernada por un gobierno sin ideas, sin modelo de ciudad y sin voluntad política para salir de esta situación de parálisis. Un gobierno que ni siquiera es capaz de garantizar el normal desarrollo de los plenos. Dos años después de acceder a la Alcaldía, se presenta hoy aquí a recordarnos su programa electoral, a anunciar grandes medidas que supuestamente supondrán un cambio para esta ciudad. En serio pretende que le creamos cuando durante dos años no ha hecho absolutamente nada de lo que prometió en campaña electoral. Nos gustaría creerle, pero ¿cómo quiere que le creamos si a día de hoy sigue demostrando la misma incapacidad de diálogo y de llegar a acuerdos, salvo con el Partido Popular, por cierto, que cuando cogió el bastón de mando? Leganemos siempre ha estado dispuesto a colaborar cuando se trataba de grandes demandas ciudadanas y de cuestiones importantes para la ciudad, como a la finalización de la Biblioteca Central. Ese monumento a la desidia y el despilfarro en el que, por cierto, sus socios del Partido Popular le abandonaron, demostrando lo poco que les importa todo lo que no tenga que ver con el urbanismo y el ladrillo. No podemos creerle, señor alcalde, porque usted traiciona constantemente sus propias promesas. ¿Recuerda cuál fue una de sus primeras actividades como alcalde? Yo se lo diré. Visitó usted el campamento de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola en lucha, prometiéndole su total apoyo y el de este ayuntamiento. Pero cuando ha tenido la oportunidad de hacer algo realmente trascendente al respecto, como evitar que en las instalaciones municipales de Leganés pudieran venderse productos de Coca-Cola, tal y como aprobó el Pleno Municipal, se ha olvidado de sus promesas y ha dado la espalda a este colectivo. Se ha olvidado de sus promesas sobre Legatec, sobre investigar lo que allí sucedió para permitir la instalación de un almacén de Coca-Cola sin licencias. Se le ha olvidado hablar de la relación del parque tecnológico con la trama púnica, con Arpegio y con el secretario del Consorcio Urbanístico. Resulta paradójica esta fragilidad de memoria suya y que no haya dedicado ni una sola palabra al respecto, con un tema que está de plena actualidad. En definitiva, hoy ha venido usted aquí a hacer un ejercicio de demagogia, de política ficción, con un discurso dirigido a la prensa y no a la ciudadanía. Un discurso para sacar grandes titulares y no para ofrecer soluciones concretas a los problemas reales de nuestro municipio. Ha demostrado un desconocimiento absoluto de las preocupaciones y necesidades reales de la gente a la que usted gobierna. Las personas que formamos Leganemos estamos en contacto diario con la ciudadanía, con las entidades sociales y vecinales de la ciudad, escuchando las necesidades de nuestras vecinas y de nuestros vecinos y tratando de hacer algo que ustedes, desde el Gobierno, no hacen, buscar soluciones y alternativas a las cuestiones que preocupan de verdad a la ciudadanía. Señor alcalde, a la gente le preocupa llegar a fin de vez, tener un empleo que le permita llevar una vida digna en condiciones dignas, que le permita pagar las facturas, que le permita llenar la nevera, que le permita no tener que hacer malabarismos imposibles con sus recursos para poder cuadrar las cuentas, no tener que estar con la preocupación de que pueda ser desahuciada, porque aunque el alcalde diga que Leganés es una ciudad libre de desahucios, el Leganemos sabemos que eso no es cierto, ya que hemos presenciado bastantes en los que llevamos de legislatura. La gente quiere poder llevar a sus hijas y a sus hijos a una escuela infantil y que ello no le suponga invertir un alto porcentaje de sus ingresos. Además, la gente no entiende que en estos centros no se produzcan sustituciones cuando una persona de la plantilla enferma. A estas cuestiones no le dan ustedes ninguna solución ni se preocupan en buscar alternativas que eviten que suceda esto. La gente quiere que los colegios públicos a los que van sus hijos e hijas sean colegios que tengan un buen mantenimiento y unas buenas instalaciones, aunque sean colegios con más de 40 años. Vuelve a aparecer aquí su falta de memoria y de compromiso para cumplir los acuerdos. ¿Ha hecho algo para cumplir la moción presentada por Leganemos para tomar medidas de prevención frente al amianto? ¿Ha elaborado ya el censo de edificios que pueden contener amianto? ¿Han elaborado ya el plan de desamiantización de los edificios públicos? No hace falta que piense en la respuesta. De nuevo yo se la recuerdo. No, no han hecho nada al respecto. Tampoco han hecho ningún plan para retirar el amianto de las escuelas infantiles y dejar de poner en peligro la salud de nuestros niños, niñas, profesores y profesoras. La gente quiere llevar a sus hijos e hijas a la escuela de música y no estar más de tres meses sin profesor, mientras se pasan la pelota de una administración a otra y nadie les ofrece una solución. Su única salida es suprimir la especialidad de trompeta para el próximo curso, demostrando una vez más su incapacidad de gestión. La gente quiere ver sus calles y jardines limpios y ciudades limpias y cuidadas, y que esto no dependa de los caprichos de las empresas de turno, a las que ustedes entregan ingentes cantidades de dinero sin preocuparse luego de controlar, si cumplen con lo acordado o si utilizan los recursos de las y los leganenses para prestar servicios en otros municipios. La gente quiere que las instalaciones deportivas de su municipio estén en un estado adecuado y que las contratas cumplan con sus obligaciones de limpieza y mantenimiento, que los servicios públicos tengan un número de personal acorde con el servicio a desempeñar. Que se cubran las bajas de la plantilla municipal, sobre todo en áreas tan importantes como la seguridad ciudadana. Usted en su intervención decía que en las instalaciones deportivas municipales no hay goteras. Lo que se le olvida decir es que contamos con una instalación deportiva, menos que cuando usted empezó la legislatura. Quiero recordar lo sucedido en el Cadenas. ¿Cuánto hace que no se dé una vuelta por el Parque de Bomberos y comprueba las pésimas condiciones en las que se encuentran? La gente, en especial las personas más jóvenes, quieren poder acceder a una vivienda sin tener que hipotecarse para el resto de su vida o sin tener que dejarse más de la mitad de sus ingresos en pagar un alquiler. ¿Sabe cuánto cuesta alquilar hoy un piso en Leganés? No menos de 600 euros si hablamos de un barrio antiguo o de la periferia de nuestra ciudad. Precio que sube por encima de los 750 euros si el piso que se quiere alquilar está por el centro de Leganés. Algo inasumible para una población que en el caso de tener la suerte de encontrar un empleo, el salario que recibe ronda por lo general los 800 euros. Ya nos contará usted cómo alguien con ese salario puede pensar en independizarse en Leganés. Leganés debería contar con unas viviendas de alquiler social en el que las personas más vulnerables puedan acceder a una vivienda digna a un precio según su capacidad económica, como pasa en otros municipios de la zona sur de Madrid o en el resto de Europa. La gente quiere cuestiones tan sencillas como poder tirar la basura de una manera accesible y sin correr el riesgo de contraer enfermedades. Algo que se solucionaría poniendo un simple pedal en los contenedores. Pero esto, ustedes, también lo dejaron en manos de una empresa privada, sin preocuparse de la comodidad y la higiene de sus vecinos y vecinas y los resultados están a la vista de todos. A la gente le gusta tener un equipo de fútbol en primera división, sí, pero también quiere que en el conjunto de su ciudad sea de primera. Y esto es extremadamente difícil cuando se tiene un gobierno de tercera. Un gobierno incapaz de asumir que está en minoría y que, por tanto, está obligado a llegar a acuerdos con la oposición. Un gobierno que en dos años ha sido incapaz de presentar una propuesta de presupuestos al pleno municipal para sacar a la ciudad de la parálisis en la que se encuentra. Tenemos un gobierno que se rinde a las primeras de cambios, que se niega a exigir a las contratas que cumplan sus compromisos, que no se planta ante la Comunidad de Madrid para exigir que cumpla con sus obligaciones en nuestro municipio, que cuando se ve obligado por la presión popular a llevar algunas iniciativas y recibe una respuesta negativa, se queda cruzado de brazos y no busca alternativas. Véase el búho Leganés Madrid y las urgencias de la fortuna. Un gobierno que trabaja junta de gobierno local, sin capacidad de consenso, de diálogo, a golpe de modificación presupuestaria para pagar facturas, ya que no tenemos presupuestos, a golpe de cerrar la puerta y tomar decisiones unilaterales, que utiliza el ayuntamiento como un espacio totalmente alejado de la ciudadanía. Un gobierno que pretende que paguemos dos veces por el mismo servicio, como en el caso de la empresa municipal LG Medios, donde parece muy interesado en terminar el trabajo que otros empezaron en 2011 y acabar liquidando definitivamente la empresa. Un gobierno al que la justicia acaba de dar un importante varapalo en el caso de los trabajadores y trabajadoras de los programas de inserción laboral, PIL, tal y como anunció Leganemos en pleno municipal, que ha supuesto no solo que usted y el Partido Popular maltrataron a los trabajadores, sino que ahora encima nos tendremos que hacer cargo de las indemnizaciones y volveremos a pagar con el dinero de todos los desmanes de la derecha y de sus sucesores en las mismas políticas. Tenemos, en definitiva, un gobierno que pretende dejar pasar los dos años que quedan hasta las elecciones haciendo lo mismo que ha estado haciendo en los dos años anteriores, beneficiar a las empresas y no atender a las necesidades de quienes les eligieron. Un ejemplo de estos son las facturas de diversos servicios prestados muy cerca de aquí, en el Polideportivo de la Fortuna, facturas de las que ya les enuncio daremos traslado a la Fiscalía. Y es que durante esta legislatura se presentaron en un juicio facturas falsas para que los trabajadores y trabajadoras de las instalaciones deportivas de la Fortuna perdiesen un juicio y, por lo tanto, la empresa tuviese que pagar menos salarios. Veremos a ver qué dice la Fiscalía, pero a nosotros nos parece muy grave que se presenten certificaciones falsas o supuestamente falsas para beneficiar a los poderosos de este pueblo. Tendrán noticias de esto y ampliaremos la información, pero está claro de parte de quién está el Gobierno del Partido Socialista. Desde Leganemos estamos convencidos que lo mejor es que pasen rápido estos dos años y salgan ustedes del Gobierno, dejando paso al cambio de verdad. Pero también estamos convencidas que en estos dos años se pueden hacer muchas cosas por la ciudad, sin grandes alardes, sin grandes inversiones, solo con un poco de interés y ganas y, sobre todo, con algo que a este Gobierno le ha faltado desde el principio, voluntad política. Creación y acondicionamiento de espacios para el ocio, huertos urbanos y zonas de esparcimiento canino. Elaboración de un plan de vivienda, abandonar la política especulativa de construcción y apostar por la rehabilitación de viviendas y barrios. Política activa de fomento del alquiler frente a la compraventa. Acceso a viviendas en régimen de alquiler social, acorde con la capacidad económica de las personas más vulnerables que no pueden acceder a una vivienda. Remunicipalizaciones. Reconversión de ensule en una empresa de servicios que pueda gestionar la recogida de residuos y la limpieza viaria. El mantenimiento y la limpieza de las instalaciones municipales. La rehabilitación de espacios como los barrios más antiguos de la ciudad o instalaciones abandonadas como la piscina Solagua. Convirtiéndose así en un agente generador de empleo. Aquí le hemos planteado algunas ideas con las que mejorar considerablemente la ciudad. Hagan un favor a nuestros vecinos y vecinas y pónganse a trabajar en estos dos años lo que no han trabajado en los anteriores. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Egea. Sí. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Leganés que hacen posible el adecuado funcionamiento del mismo con muchos medios y pocos medios, ahora pocos medios, muy escasos. También quiero agradecer a la voz del Cuerpo de Policía Local, Nacional, Bomberos Municipales, Protección Civil y, como no, a los ciudadanos de Leganés que están el día a día sufriendo esta inoperancia. Señor alcalde, nos encontramos aquí un año después del anterior debate del municipio y lo cierto es que la situación en lo relativo a su gestión, lejos de mejorar, ha empeorado. Continúa con su política de no escuchar y no atender a los ciudadanos y a sus problemas, que realmente deben ser su principal ocupación. Desde siempre, su gestión se basa en el ocultismo, la inoperancia y el compadreo. Sí, el compadreo. Para resolver los problemas de sus compañeros de viajes guamundamentales. Les recuerdo que su obligación es trabajar cada día por la transparencia de la gestión pública. Este portavoz es estivo de cómo el equipo de gobierno gestiona sus oscuros intereses, los cuales se anteponen de los ciudadanos de Leganés. Además, seguimos viviendo en nuestro municipio la inoperancia de la gestión. Señor alcalde, la raíz de esta situación es la pésima gestión del gobierno, del PSOE, Izquierda Unida y sus francotiradores agazapados en la bancada opositora. Señor alcalde, miembro del actual equipo de gobierno y es miembro de la gestión pública, la historia la escriben los valientes y los honrados. Los castigos de la justicia los reciben aquellos que vulneraron los derechos de los que representaban. Su pasado es y será indelegable. En este gobierno es el que limita a retroceder la expansión del pueblo de Leganés. Sirva como ejemplo los problemas con el colectivo de trabajadores de este ayuntamiento, por su negativa a escuchar sus reivindicaciones. Desde el Grupo Municipal Ciudadanos observamos con mucho dolor cómo su gestión política para Leganés ha perseguido fines partidistas y no vecinales, como debía ser. Tenemos en la actualidad dos empresas públicas, una de ellas dedicada a quién sabe qué. Bueno, sí, al refugio de los que durante años han gobernado este municipio. De hace unos días, yo, el único representante legal de Ciudadanos Leganés, formo parte de los consejos de administración del SULSA y el Eje Medio SSA. De nuestro análisis, tienen un turbio pasado. En breve solicitaremos distintas auditorías externas en ambas sociedades. Trabajaré para implantar un adecuado sistema de homologación de proveedores en dichas sociedades. El empleo. ¿Cuántos empleos de vecinos de Leganés se han materializado en la apuesta comercial Sanvil? ¿Cuál es el número total de empleos directos o indirectos que se han activado con el mencionado centro comercial? Usted no tendrá ni idea. Pero en este sentido continuará con su mala costumbre de adjudicarse honores que no le corresponden. Uno de sus propósitos en la campaña era recuperar el clima de diálogo y colaboración de consenso. Pues lo cierto es que nuestro grupo municipal, en un año, con los límites de diálogo de con usted, que han propuesto, ha sido cero. Prueba de ello es que ni siquiera responde cuando solicito una reunión institucional. Leganés tiene una muy buena localización geográfica para ser un modelo ejemplar. Nos encontramos en este debate después de un año de gestión de una situación muy similar a la anterior debate. Algo ha cambiado. Ya no pueden ocultar las comunes intenciones de PP y PSOE y el partido Comodín. Somos testigos de la dejadez extrema en aspectos como de construir un modelo de ciudad, beneficioso para todos los vecinos y, en especial, para los más vulnerables. Muestra desde anteriormente citado es la aprobación por la mayoría de todas las propuestas presentadas por este portavoz. Les recuerdo algunas de ellas. Aprobación de la creación de instintivos de accesibilidad para personas con diversidad funcional. Aprobación de visitación del número 016 contra la violencia de género. Plan de mejora de iluminación de los pasos de peatones. Soterramiento de la línea de alta tensión que afecta al acceso del hospital Severo Ochoa. Estas son algunas de las múltiples propuestas presentadas por Ciudadanos Leganés. Somos una oposición comprometida, sin un pasado corrupto y que trabaja por el beneficio vecinal. Seguimos con unos presupuestos prorrogados. Y esto es muy grave. Tienen a los ciudadanos de Leganés sin el plan estratégico y financiero anual. Al día de hoy no se han entregado ninguna información en relación a una adecuada propuesta de presupuestos generales. Quizás quieren presentar puntuales modificaciones de crédito. Y quizás ya estén impactadas. El Ayuntamiento deberá favorecer la explotación de los polígonos industriales como son los de Pueblo Blanca, Pueblo Vera o Leganés Tecnológico. En este sector es el que todavía en día de hoy se encuentran a años luz de los adecuados niveles de modernización. Debemos consolidar el compromiso por el principal colectivo de fabricantes de empleo. Los empresarios, comerciantes y autónomos. Es este colectivo de mayor generación de empleo. El apoyo social del Ayuntamiento de Leganés se hace imprescindible para personas y colectivos afectados en situaciones de desigualdad. Señor alcalde y presidente, debería eliminar cada gasto innecesario, como hasta las cartas de crédito de distribuibilidad pública. Por último, en este sentido, les recuerdo lo mismo que les dije hace un año. Los servicios al apoyo social deben ser infinitos y siempre sin condiciones. Leganés necesita adecuadas infraestructuras educativas para un óptimo desarrollo. Queremos denunciar cómo a este portavoz se le negó la posibilidad de participar en decisiones importantes en lo relativo a la modernización y centros de centros educativos. ¿Qué actuaciones reales pretende realizar con respecto a la educación, normalización y modernización de estos centros? No descuidaremos ni un centímetro la supervisión de los trabajos de financiación de la hasta ahora malogrado proyecto de la Biblioteca Central. Nuestros vecinos necesitan el compromiso, por su parte, de tener dotaciones a la altura de una ciudad moderna. El ciudadano Leganés presentó una propuesta aprobada por unanimidad relativa a la formalización de un informe técnico que auditase la situación real de las instalaciones deportivas de Butarque. Al día de hoy no han sido capaces, o va bien, no han querido decir a sus vecinos el resultado de tal informe, que posiblemente, claro está, no lo hayan realizado. Pero aprovecho para decir a los ciudadanos de Leganés que es vergonzosa la situación de las mencionadas instalaciones y que sí, son propias de ustedes y todos los que las han precedido. Aunque insisto que los vecinos de Leganés no merecen tener ese nivel de instalaciones. Otra muestra de su eficacia política es la situación de la instalación deportiva Manuel Cádenas. No se les cae la cara de vergüenza por esta instalación que está cerrada por reforma desde diciembre del año 2015. Señor alcalde, señora concejala de Puertes y responsable de las obras, ustedes están cobrando puntualmente su salario también desde el año 2015, de diciembre de 2015. Este salario sale de los impuestos de los vecinos y no sería lógico para ustedes que los propios vecinos no pagasen sus impuestos por reforma del año 2015. Seguro que no tendrán la misma paciencia y tolerancia que muestran sus potenciales jefes. No les avergüecen más y cumplan con sus obligaciones. En lo que llevamos de legislatura, el Grupo Municipal Ciudadano Partido por la Ciudadanía ha sido testigo de, como siempre, aplicándose un trato discriminatorio. Es usted, señor alcalde, quien debe dar explicaciones de la lamentable situación de las empresas públicas de Ensule, S.A. y LG Medios, S.A. Explique todo lo relativo a la gestión de ambas y el trialismo vivido durante más de un año en sus consejos de administración. El objetivo para el ciudadano leganés es seguir presentando las soluciones necesarias para que la vida de los leganeses sea la que realmente se merecen. Seguiré trabajando para que los parques infantiles de juegos no se encuentren debajo de la línea de alta tensión, para que los pasos de pelatones estén equipados con los medios para salvaguardar la seguridad de los pelatones. El ciudadano leganés seguirá trabajando por y para nuestros vecinos. Señor alcalde, presidente, le vienen tiempos muy difíciles, ya no solo por la fallida apuesta que hizo usted en las elecciones internas de su partido. De Ciudadanos tenemos el compromiso de trabajo para consolidar de forma real el beneficio de los vecinos de leganés. Y es por eso que proponemos una batería de propuestas que consolidarán un gran avance en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno del señor Bejarano a la presentación de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los señores concejales y concejalas, al señor Gómez Montoya, diputado de la Asamblea de Madrid, y, por supuesto, a todos los vecinos y vecinas que están aquí presentes y que nos puedan estar viendo por Internet, especialmente a los vecinos y vecinas del Distrito de la Fortuna, barrio en el que estamos celebrando este debate. Bien, intervengo en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, Los Verdes, al objeto de fijar posición en este importante debate sobre el estado del municipio de leganés. Si me permite, señor presidente, me gustaría comenzar mi intervención haciendo mención a dos importantes colectivos, sectores de la población vulnerables, teniendo en cuenta el nivel importante del debate que celebramos. Me gustaría hacer referencia, en primer lugar, un año más, desgraciadamente, a las mujeres víctimas de la violencia machista. Está siendo un año demoledor, 31 asesinadas por la violencia machista, 4 menores, hijos e hijas de estas víctimas. Sigue en aumento el registro de víctimas de violencia machista y, evidentemente, se hace ya insuficiente. Los planes de igualdad que estamos desarrollando en todas las Administraciones son importantes, pero son complementarios, porque lo que es vital es que en este país haya un pacto de estado contra la violencia machista. Es inasumible, insoportable y es contradictoria con una sociedad democrática. Por lo tanto, requiere que mañana, al menos en la segunda sesión, aprobemos, en esta sesión plenaria, una resolución que vaya en esta línea. En segundo lugar, también hablando de sectores vulnerables, desgraciadamente, todavía en el 2017, hay que hacer una mención de apoyo y, además, podemos hacerlo en esta ciudad amiga de Leganés a todo el colectivo de LGTBI, a todas las ciudadanas lesbianas, gays, transsexuales, bisexuales, que van a encontrar y encuentran, encuentran y van a encontrar en el futuro, como no puede ser de otra forma, a una ciudad amiga con sus derechos. Todavía hoy tenemos en nuestro país sectores reaccionarios y ultraconservadores que no consienten, que les son insoportables que ciudadanos que nos diferenciamos por la simple orientación sexual, tengamos los mismos derechos. Por eso, también requiere una mención especial en este debate. Señores concejales y concejalas, estamos abordando el debate sobre el estado del municipio más importante de todo el mandato. Estoy convencido de ello porque, llegados a este punto, podemos caracterizar ya el mandato, podemos caracterizar la posición de todos los grupos. Yo, desde mi grupo municipal, desde el Grupo de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, no voy a hacer una intervención tan negativa como la han hecho el resto de grupos municipales. Voy a ser algo más realista y, por supuesto, no vamos a participar del caos absoluto que nos han traído aquí los grupos municipales, porque, evidentemente, no estamos ante una realidad como nos han dejado. Lo que sí que pongo, lo que destaco en estas primeras intervenciones, es muy poquitas iniciativas políticas. Muy poquitas. Yo estaba preparado para coger y recoger alguna iniciativa, pero sí que me ha llamado poderosamente la atención de todos los grupos de la oposición la falta de propuestas políticas. Y es que, llegados a este momento del mandato, señores concejales y concejalas, lo único que tenemos claro es que no tenemos esperanza ya de acordar un nuevo presupuesto municipal, que les veo cogidos de la mano a todos y a todas para instalarse en el no y en una estrategia común de todos los grupos. Esa estrategia de haber en este Gobierno en minoría, a ver si somos capaces de que se achicharren y, por supuesto, bloqueamos la acción de Gobierno, porque, curiosamente, han teorizado que esa forma de ejercer la oposición les va a beneficiar en el medio plazo y van a tener su rédito electoral en el año 2019, haciendo, una vez más, un ejercicio, iba a decir de desprecio, mejor un ejercicio de no poner en valor lo que piensan los ciudadanos y ciudadanas de Leganés, porque, por supuesto, que los vecinos y vecinas también van a hacer una valoración, en su momento, del trabajo realizado no solo por los grupos municipales que sostienen o que forman parte del Gobierno municipal, sino también de la oposición. Señor Delgado, señor Recuenco, señor Muñoz y también señor Egea, desde mi grupo, como digo, no estamos de acuerdo en ese escenario que nos han puesto aquí. Evidentemente, no participamos en ese escenario negativo. Nosotros hacemos una valoración positiva, en términos generales, de los dos años de gestión, pero también les tengo que decir que nos vamos a alejar de cualquier discurso que vaya encaminado o que esté enmarcado en la autocomplacencia. Porque, como estamos diciendo en todas las valoraciones estos días, en los medios de comunicación, la valoración es positiva, pero la gestión, evidentemente, es mejorable, con propuestas que también ha adelantado el alcalde en su primera intervención y propuestas que vamos a llevar a cabo y que, por supuesto, tenemos la fuerza suficiente para llevarlo a cabo. Pero, como he dicho, está claro que, llegados a este punto, nos va a tocar hacerlo solos. No esperamos un mínimo de iniciativa para el acercamiento, para llegar a un acuerdo presupuestario que supere el presupuesto actual, porque los miembros del Gobierno somos conscientes de que este presupuesto es claramente insuficiente para llevar a cabo las líneas prioritarias de la acción de Gobierno del acuerdo programático que firmamos y que, por supuesto, es insuficiente para llevar a cabo grandes proyectos de inversión que teníamos en mente. Habrá una segunda intervención para entrar en detalle en algunas cuestiones que han dicho, alejados, por supuesto, de la iniciativa política. Señor Delgado, porque, bueno, yo creo que ya no procede que pongamos la excusa de los cargos de confianza. Estamos en un momento donde los ciudadanos y ciudadanas quieren claramente la iniciativa política y, sinceramente, me ha llamado poderoso monte la atención, porque he seguido en detalle todas las intervenciones, y usted, que se erige muchas veces en los medios de comunicación, en las redes sociales, como el verdadero analiz de la oposición, el jefe de la oposición, utilizando un término colegial, se ha alejado o no ha entrado en detallar cuál sería su modelo de ciudad y sus propuestas políticas. Yo, en todo caso, le rogaría que entramos en ese terreno, que dejáramos, bueno, poner las condiciones de que no existieran cargos de confianza, porque, señor Delgado, todos los gobiernos, todos los ayuntamientos tienen cargos de confianza. Estoy convencido que usted también los tendría y usted tiene cargos de confianza que no renuncie a ellos en su grupo municipal. Al señor Recuenco, pues también pobre en su intervención, es verdad que estamos llegando a acuerdos en algunas modificaciones presupuestarias, por cierto, acuerdos políticos en la cual, desde el Gobierno, no tenemos que acomplejarnos, porque son acuerdos políticos en lo social que sí que están en cada uno de los dos programas electorales, tanto de Izquierda ni a la Comunidad de Madrid como de Partido Socialista. Pero, evidentemente, no esperamos ni mucho menos que tender la mano a su grupo, ni estoy convencido que por las cabezas de los concejales y concejalas del Grupo Municipal esté a acordar un presupuesto con este Gobierno, porque, evidentemente, en términos generales, estamos en las antípodas hablando políticamente, incluso en lo local, en un presupuesto global, al único grupo en el cual no buscaríamos, sin duda, sería al Grupo Municipal Popular. Todo lo contrario, señor Muñoz, que al suyo. Todo lo contrario que el Grupo Municipal de Leganemos, en la cual sí que ha puesto de relieve en las intervenciones más aspectos en alguna iniciativa que necesitamos mejorar, pero, señor Muñoz, nosotros esperamos que no siga la senda que sí están haciendo estos cuatro concejales no adscritos que vienen de su grupo y que hoy han hecho un ejercicio de desprecio a la ciudadanía, porque nadie tiene la culpa de que sean concejales no adscritos. Su obligación es que estén aquí, en el Pleno, y sí que le tengo que decir, señor Muñoz, que abandone esa estrategia de estos concejales no adscritos, que son claramente concejales, de facto, del Grupo Municipal de ULEC, porque en estos dos años están defendiendo mejor las intervenciones del señor Delgado que muchos de los concejales que tiene el propio Grupo de ULEC. Y sí que estábamos a la expectativa, y lo tenemos que reconocer desde los primeros meses de mandato, señor Muñoz, de que esa iniciativa que queríamos, esa prioridad que queríamos desde el equipo de Gobierno, de llegar a un acuerdo político desde la izquierda, sí que teníamos en mente, por supuesto, como no puede ser de otra forma, el apoyo de su grupo municipal. Allá por el mes de enero y el mes de febrero del año 2016, teníamos esperanzas de llegar a algún tipo de acuerdo con su grupo, no fue posible, pero en todo caso creemos que tenemos que seguir intentándolo, porque lo que sí que quiere este Gobierno es garantizar una línea política, y claramente desde la izquierda, que es lo que siempre hemos venido apostando, defendiendo en cada una de nuestras intervenciones. Bien, como decíamos al comienzo del mandato, y se refería a ello también el alcalde en su intervención, teníamos dos claros objetivos. Por un lado, garantizar las políticas sociales en un momento difícil, por la legislación, que hay que reconocer que ha cambiado y que ahoga no solamente al Ayuntamiento de Leganés, sino a todos los ayuntamientos, y también un segundo objetivo, que era la reducción de la insostenible tasa de desempleo que tenía en la ciudad. Evidentemente, cuando hablamos de políticas sociales, tenemos que decir que se garantizan las políticas sociales, que hay un cambio, a pesar de tener un mismo presupuesto, y hay que reconocerlo, seguimos, sí, seguimos con unos presupuestos prorrogados, pero hay una forma de hacer política distinta en cuanto a la gestión de las políticas sociales y que cambia claramente el carácter de gestión que tenía el anterior equipo de Gobiernos con las mismas cuentas, con similares cuentas. Y se ha enumerado aquí, en políticas sociales, el grado de ejecución del presupuesto. Llegamos al 100%. En el tema de la participación ciudadana, que hay un cambio porque hay más recursos para las entidades vecinales, y eso es un gesto claro de que este Gobierno quiera acercarse y quiera hacer política con las entidades vecinales. En tema de violencia de género, en políticas de LGTBI, se ha dicho. Por supuesto que hay un salto cualitativo en políticas de cultura. Y, por supuesto, también en políticas sanitarias, sabiendo que tenemos pocas competencias, ninguna en asistencia sanitaria, pero sí que estamos haciendo más políticas de gestión en sanidad, y, por supuesto, y como no puede ser de otra forma, en educación. Donde, recientemente, hemos visto un premio más de los muchos que se están dando en los últimos meses a la ciudad y a los centros educativos, concretamente, ese premio que se ha dado, que nos llena de orgullo, que nos llena de orgullo a todos y a todas, no solo al Gobierno, al Calderón de la Barca por esa gestión que está haciendo y esa apuesta por la cooperación al desarrollo, llevando la bandera de Leganes. Igual que en deportes, igual que en departamentos importantísimos por su gestión transversal, como son los mayores y, por supuesto, los jóvenes. Igual que en las políticas de género. Lo que quiero decir con esto, señores concejales y concejalas, que hoy, con este presupuesto prorrogado, Leganes sigue siendo una referencia en gestión de políticas sociales. Y todas y todas conocemos cargos públicos del entorno de la comarca, de ciudades similares sociológicamente a esta ciudad, a Leganes, con ayuntamientos, con presupuestos similares como el nuestro. Y si comparamos y hacemos una comparación general, en términos generales, hoy Leganes es una auténtica referencia en políticas sociales. Y esto hay que decirlo aquí, esto hay que decirlo en un debate de estas características. El segundo gran objetivo, sin duda, era la reducción de tasa de desempleo. Miren, en octubre de 2015 teníamos cerca de 18.000 desempleados. Hoy tenemos 12.600 desempleados. No se nos va a atrever a decir, no vamos a ser tan osados, que esta bajada clara de desempleo es por las políticas del equipo de gobierno. Somos conscientes que en Leganes confluyen un montón de factores, la ubicación, los recursos que hay, el tejido empresarial, que están haciendo de que estemos por encima de la media en la comarca sur en cuanto a la reducción sistemática y en bajada en los dos años en tasa de desempleo. Lo que sí que está claro, señor Recuenco, es que nuestro equipo de gobierno en dos años está haciendo más por el empleo que ustedes en los cuatro años. Y así se lo tenemos que decir. ¿Cómo puede usted decirnos aquí que hagamos o que miremos o que oigamos más a los pequeños comerciantes? Pero si estamos haciendo una serie de campañas inéditas en el Ayuntamiento de Leganes y, por supuesto, totalmente distintas a la que hacían ustedes. Porque es verdad que nosotros lo reconocemos. Lo bueno lo seguimos repitiendo. Pero, hombre, hay un salto gradual, un salto cualitativo, en cuanto al apoyo de los pequeños comerciantes, que nosotros sí que nos lo creemos, que es una parte fundamental de la economía local. Y cada mes estamos haciendo un evento, diversificándolo en sectores y en todos los barrios del municipio. Igual que ese apoyo, ese contacto directo que estamos haciendo con todas las entidades de gestión de los polígonos industriales, porque creemos que hay que adecuar nuestros polígonos industriales para que las empresas se asientan en Leganes. Y están viniendo, señor Recuenco y señores portavoces del resto de grupos municipales. Recibimos casi a diario a muchos empresarios que preguntan por suelo, que preguntan por las características de nuestros polígonos industriales, porque quieren invertir en Leganes, y eso es importante porque genera puestos de trabajo. Ya les adelanto que una de las próximas modificaciones presupuestarias va a ser, y vamos a ver si estamos también a la altura, porque todos hablamos del empleo, va a ser una modificación presupuestaria para que tengamos un plan de empleo con lo que requiere, con un presupuesto que es el que requiere para llevar a cabo un plan de estas características con los agentes sociales, con empresarios y, por supuesto, con los sindicatos de clase. Voy acabando, señor presidente, porque veo que se me está acabando la intervención. En definitiva, estamos asistiendo a un debate en el cual nosotros estamos convencidos de que, en términos generales, y estamos poniendo aquí encima de la mesa datos que así lo demuestran, tiene que ser positivo, pero, sinceramente, tengo que acabar mi intervención con la decepción de las primeras intervenciones de los distintos grupos municipales. Lo que se caracteriza en cada una de las intervenciones de los grupos municipales de la oposición es que no hay iniciativa política, que no tienen un proyecto de ciudad y que, por supuesto, nos dicen a todos y a todas que van a seguir instalados en el bloqueo contra este equipo de gobierno. Gracias. Gracias. A claus de los quince minutos, ¿eh? Perfecto. Tiene la palabra el señor Atienza. Muchas gracias, señor presidente. De nuevo, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues estamos ante el segundo debate sobre el estado del municipio de Leganés de esta legislatura y los discursos respecto del año anterior no han cambiado absolutamente nada. Algunos siguen buscando la alcantarilla levantada. Bueno, pues sigan en lo anecdótico que eso significa que lo estamos haciendo muy bien. Para los partidos de la oposición, Leganés es una ciudad donde no merece la pena vivir. Todo está absolutamente mal. Somos culpables incluso de aquello que no tenemos competencias. Esto para ellos es una auténtica catástrofe. Pero la realidad, como ha dicho el señor Bejarano, es bien distinta. Leganés sigue siendo una ciudad donde la calidad de vida es elevada, donde los servicios municipales funcionan adecuadamente, gracias no solo a la gran labor que está realizando este equipo de gobierno, a pesar de las continuas zancadillas que algunos partidos políticos nos ponen a diario, también porque contamos, como ha dicho el señor alcalde, con unos empleados públicos que se desviven porque su trabajo haga que sus convecinos y ciudadanos vivan cada vez mejor. En estos dos años, el Partido Socialista e Izquierda Unida Comunidad de Madrid han conseguido dar la vuelta a la percepción que tenía la ciudadanía del ayuntamiento en los cuatro años que ha gobernado el Partido Popular. Ven a un ayuntamiento más cercano, que atiende con los medios que dispone las necesidades de los vecinos. Sirva como ejemplo el informe de la Defensora del Pueblo respecto del trato dado a Mónica ante un posible desahucio, en el que señala que nuestro comportamiento ha sido ejemplar, con acciones que, aun no teniendo la competencia, han ido encaminadas a facilitar soluciones ante un problema sobrevenido. Otro ejemplo es, como ha dicho el señor Bejarano, que es que, gracias a la modificación que se hizo de la ordenanza para ayudas de emergencia, hemos conseguido agotar la partida mencionada y hemos conseguido que los ciudadanos tengan más recursos, los ciudadanos más necesitados tengan más recursos. Porque estos dos años lo que hemos demostrado es que el ciudadano es el centro de nuestras políticas, son ellos y únicamente ellos los destinatarios de nuestro trabajo diario. Además, Leganés siempre se ha caracterizado por ser una ciudad donde sus vecinos actúan de manera colectiva. Desde los gobiernos progresistas de izquierda siempre hemos fomentado la participación ciudadana como una de nuestras señas de identidad y como la seña de identidad de esta ciudad, Leganés. Seguimos dando pasos en este sentido a través de ayudas directas a colectivos como las entidades deportivas, entidades culturales, las defensoras de la igualdad o las asociaciones de vecinos. Quisiera aquí hacer un pequeño parón en mi discurso y rendir un sentido homenaje a Paco, el de Sánni, que nos ha abandonado este año. Él sí fue uno de los que nos enseñó cómo defender desde una asociación de vecinos las reivindicaciones vecinales de una manera constructiva. También hemos demostrado que cuando gobierna la izquierda Leganés sabemos gestionar la hacienda municipal. El pasado año hemos sido capaces, sin recortar ningún servicio, sin, como en el pasado, despedir a trabajadores municipales, de reducir la deuda municipal, de reducir el remanente negativo de tesorería, de incrementar los ingresos sin necesidad de aumentar los impuestos, las tasas o los precios públicos. Quiero aprovechar esta tribuna para felicitar a los trabajadores de hacienda, patrimonio y contratación, porque este éxito es gracias a su esfuerzo y dedicación. Desbloqueo para la terminación de la Biblioteca Central. Redacción de proyectos para un centro de mayores en el Carrascal. Para la remodelación integral de colegios públicos. Para reformas en instalaciones deportivas, tales como el Pabellón Europa. Reformas en la ciudad deportiva La Cantera. Incremento de la promoción deportiva. Puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana a través de la web municipal. Actividades para la promoción económica y cursos de formación para el empleo. Actuaciones para la mejora de los polígonos industriales. Actuaciones contra la legitimifobia, a favor de la igualdad en su más amplio sentido, contra la discriminación y contra la violencia de género. Una programación cultural de calidad. Apoyo a los jóvenes y a los creadores. Campaña para la mejora de hábitos saludables. Acciones dirigidas al ahorro energético. Actividades para nuestros mayores. Garantizar la alimentación de todos nuestros niños y niñas durante todo el año. Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Acciones a incrementar la seguridad ciudadana. Acciones dirigidas a facilitar la atención ciudadana en este ayuntamiento. Son muchas las medidas que hemos desarrollado en este último año y que ha numerado el alcalde en su discurso. Esta es nuestra mejor carta de presentación en este debate sobre el estado del municipio. No quisiera emplear mi tiempo solo para hablar de nuestros logros, porque en este debate no solo hay que hablar de las actuaciones del Gobierno. También debemos analizar cuál ha sido el comportamiento de la oposición. Como ya dijera el pasado año, todos los grupos de la oposición anteponen el interés personal o el interés político de su grupo al interés general o al bien común. Algunos partidos políticos tienen como único objetivo destrozar al Partido Socialista, no gobernar esta ciudad. Unos, por ser antagonistas ideológicos. Otros, aún no creyendo en ideologías, tratan de ocupar el espacio político que ha venido ocupando nuestro partido, sin darse cuenta que lo hemos fraguado durante estos 138 años. Y otros, como dije el pasado año, quieren asaltar los cielos con caducas estrategias de sorpasos, sin ambiciones para ganar. Pues esto no les deja ni tan siquiera saltar del suelo. Sus propias estrategias han provocado una mayor fragmentación en este Pleno. En un año hemos pasado de un concejal no adscrito a 5, más del 20% de la corporación. Esto es algo que no solo ha ocurrido en Leganés, sino que se repite en numerosos municipios de España. El tiempo está demostrando el fracaso de las candidaturas de Unidad Popular. Señor Muñoz, ¿usted dice que Leganés es una ciudad desgobernada? Pues su grupo municipal sin comentarios. Decía un sabio que es más fácil unir frente a un enemigo que luchar por un fin común. Pero esa unión es frágil, porque con el paso de tiempo se deshace. Las candidaturas de Unidad Popular solo tenían y tienen un objetivo, ocupar el espacio del Partido Socialista, para nada derrotar al Partido Popular. Lo ideal en Leganés hubiera sido confluir en un espacio común que favoreciera las políticas dirigidas a las personas. Pero el resultado ha sido luchar contra el Partido Socialista, entorpecer su tarea de gobierno hasta que sus diferencias les dividieron. Partido Socialista, Izquierda Unida o Comunidad Madrid, tal y como le ha dicho el señor Bejarano, señor Muñoz, seguiremos trabajando por ese objetivo común. Pero lo que antes sumaba trece concejales, ahora solo suma nueve, señor Muñoz. Cifra insuficiente para conseguir estabilidad en Leganés. El tercer partido en las elecciones fue Unión por Leganés. Sí, señor Delgado, el tercer partido en las elecciones. Esa frase de su tiempo se agota. La he escuchado alguna que otra vez. Exactamente hace unos tres años y hace unos siete años. Siga usted esperando, señor Delgado. Siga usted esperando. Su estrategia no ha variado nada en estos últimos años. Bueno, en los últimos diez años. Le da igual la ciudad. Le dan igual las políticas públicas. Su objetivo sigue siendo no solamente destrozar al Partido Socialista, es verdad, sino también intentar destrozar al Partido Popular. Aunque con este último le recuerdo que llegó a tener un acuerdo en la anterior legislatura que les duró un año. Pero ¿cuál es su fin, señor Delgado? Si el fin de su partido político fuera como es el nuestro, alcanzar mayores cuotas de calidad de vida, los acuerdos serían posibles. Pero su fin no es otro que alcanzar el poder por el poder. Dice acertadamente el refranero popular, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Señor Delgado, sus descalificaciones y sus insultos pleno tras pleno le definen a usted. Todavía la señora Micó está esperando, aunque sean solo unas disculpas, ante su absurda burla machista. Pero su ego y su soberbia se lo van a impedir. Estoy convencido. El Partido Popular ha optado también, ha optado, perdón, por una oposición responsable. Así la definen ellos mismos. Han entrado siempre a negociar las propuestas que el equipo de gobierno ha trasladado al pleno, aceptando que existe un mínimo común y que han apoyado. Esto nos ha permitido salvar parte de algunas modificaciones presupuestarias. Su apoyo ha servido, por ejemplo, para sacar adelante la biblioteca central o la reforma de la ciudad deportiva a la cantera. Pero también han impedido otras actuaciones, tal como la pintura de los colegios públicos o modificaciones presupuestarias tendentes a incrementar la descentralización de las juntas de distrito o el abono de las cantidades adeudadas. De Ciudadanos podemos decir que sus iniciativas han sido siempre en beneficio de la ciudad. Pero, en lo realmente importante, tengo la sensación de que actúan como comparsa de Unión por Leganés. De todas maneras, hubiésemos agradecido el voto a favor de la enmienda presentada por nuestro diputado Rafael Gómez Montoya a los presupuestos para que las urgencias de la fortuna hoy fuesen una realidad. Señor Egea, por experiencia le digo que ULEG utiliza a los partidos políticos para su propio beneficio. Cuando ya no les resulta útil, se olvida de ellos. Les deja tirados. Y, señor Egea, usted no entró en Ensule antes porque usted no quiso. Porque desde el primer momento este equipo de gobierno y su alcalde a la cabeza le ofreció alternativas y soluciones para formar parte de tanto de Ensule como de los consejos de administración de Ensule como de LG Medios. Y, señor Egea, nosotros también tenemos un pasado sin corrupción. Le recuerdo y he reiterado ya varias veces en este pleno que Leganés es un municipio donde no ha existido un solo caso de corrupción. Yo también soy valiente. Yo también soy honrado, señor Egea. Pues a pesar de todos estos ataques al Partido Socialista, éste sobrevive con muy buena salud. Ya le veo a ustedes interesados por los procesos internos de mi partido. A diferencia del resto, al menos nuestros procesos internos cuentan con un amplio respaldo de la militancia. Como hemos visto, la estrategia política de la oposición sigue siendo el bloqueo permanente de las iniciativas del equipo de gobierno para poder luego acusarnos de inacción e inoperancia. A pesar de las trabas, nuestro programa de gobierno avanza. Por dos veces hemos discutido con todos los grupos políticos un borrador de presupuestos. Y por dos veces los partidos de la oposición se han levantado de la mesa de negociación. Unos por exceso buscan gastar más de lo que ingresamos. Otros por defecto defienden que hay que gastar menos de lo que recaudamos. Y otros porque no entienden la negociación, solo entienden la negociación como una cacería y solo buscan cobrarse piezas para exhibirlas. La solución para los problemas de Leganés sigue pasando porque entre todos busquemos ese mínimo común. Algo que debería ser fácil, ya que todos los partidos políticos manifestamos públicamente buscar eso, el bien común. Así lo hemos intentado en la negociación de esos presupuestos municipales. Pero la respuesta, fuera de toda lógica y carente de sentido común, que por desgracia en España es el menos común de los sentidos, ha sido la de posiciones maximalistas y de imposiciones de propuestas, cuyo único fin ha sido y es paralizar la gestión municipal y la acción de gobierno. Seguimos escuchando una falsa retaíla de que este gobierno no hace nada, que está paralizado. Lo que no se dan cuenta es que el ciudadano sí ha percibido ese cambio político. Viven alejados de la realidad, amparados en su posverdad. Nosotros, a lo nuestro, seguiremos diariamente trabajando por el bien público, con nuestras convicciones, sin importarnos que otros solo quieran ponernos palos en las ruedas. Continuamente nos acusan de ser incapaces de llegar a acuerdos. Bueno, este año yo creo que se ha demostrado tal falsedad. Hemos alcanzado acuerdos con aquellos partidos políticos que lo han buscado. Sin apriorismos, con quienes resulta imposible alcanzar acuerdos, es con aquellos partidos que lo insinúan con la boca pequeña, pero que su única manera de hacer oposición es abrir la mano e intentar darnos continuamente en la cara, esperando el momento en que nos vean caer en la lona. Esos partidos que en su vano afán de tratar de paralizar la gestión municipal no quieren alcanzar acuerdos con nosotros, tampoco son capaces de plantear una alternativa de gobierno. No, solo son capaces de alcanzar acuerdos entre ustedes cuando se trata de atacar al Partido Socialista Obrero Español. Es en lo único que ustedes coinciden. Cambien de estrategia por el bien de la ciudad. Aporten, no destruyan. Leganés les sigue esperando. Tenemos muy claro cuál es nuestro proyecto de ciudad. Un modelo que cree en la sostenibilidad, en el desarrollo económico sostenible, en el medio ambiente, en la igualdad, en la participación ciudadana, en la educación pública, en el fomento del deporte y de la cultura, en la vida saludable y en la prevención. En definitiva, seguimos pensando y seguimos creyendo en un Leganés para que sea una ciudad donde vivir cada vez mejor. Seguiremos tomando medidas tales como garantizar que ningún niño o niña se queden sin tres comidas al día a los 365 días del año. Seguiremos garantizando las ayudas a las familias sin ningún tipo de recurso económico. Seguiremos incrementando las becas y ayudas a las familias que tienen a sus hijos en las escuelas públicas. No como su plan, señor Recuenco, no como su plan, sus premios Estudia, que lo único que premiaban era la excelencia. Nosotros lo que atendemos es a los vecinos de una manera equitativa. Seguiremos mediando para que Leganés siga siendo una ciudad sin desahucios. Seguiremos poniendo al frente de la reivindicación por tener unas urgencias todos los días del año en la fortuna y la construcción de un centro de salud que me extraña que no haya salido en este debate en Arroyo Culebro. Seguiremos apostando por una ciudad inclusiva, apostando por la igualdad de derechos y defendiendo la diversidad. Seguiremos ordenando la vía pública, tal y como lo hemos hecho con los terrazas y veladores. Este año, inmejorable. A pesar de que los agobreros dudaban de ello. Iniciaremos un plan de reforma integral para las instalaciones deportivas. Tiene que ir terminando, señora Tienzo. Estoy casi finalizando, señor presidente. Los colegios públicos y los centros de mayores. Y por último, y no por menos importante, seguiremos adoptando medidas tendentes a la generación de empleo y a la formación ocupacional. Como dije anteriormente, para nosotros es el ciudadano el centro de nuestras políticas. Para finalizar, me gustaría que alcanzáramos todos un compromiso para poner más altura en nuestras intervenciones, tanto en el contenido como en las formas. En los últimos plenos se han dado situaciones que los ciudadanos de Leganés no merecen de sus representantes políticos. Los argumentos se debaten con argumentos. Nunca con descalificaciones, como por desgracia, estamos acostumbrándonos cada vez más. Dado que, en especial, un grupo político no sabe argumentar sin caer en la descalificación constante. Y como es muy fácil unirse a esa dinámica, pido este compromiso del resto de fuerzas políticas para dignificar la representación de los ciudadanos de Leganés. Muchas gracias. Muchas gracias. Iniciamos la réplica. Tomo yo la palabra. En primer lugar, no hemos visto una primera parte del debate sin sorpresas. Una primera parte en la que la oposición, lógicamente, ha hecho una crítica de las políticas que ha puesto en marcha el Gobierno en este último año. Y intervenciones de los portavoces, tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista, pues que, bueno, con las que yo estoy completamente de acuerdo, lógicamente, porque forman parte de la coalición de partidos que sostienen al Gobierno. Decía que es una primera parte sin sorpresas. Un poco en la línea de lo que estamos, como decía el señor Delgado, acostumbrados a vivir los últimos plenos. Hay partidos políticos que, bueno, pues que muestran su descontento con determinadas políticas de una forma o de otra. Hay incluso, bueno, gente que, concejales, portavoces, que, bueno, pues que faltan a la verdad cuando realizan determinadas intervenciones. Incluso hay partidos políticos, bueno, pues que incrementan la tensión. Una periodista me preguntaba hace unos días si no tenía yo la sensación de que la tensión en el Pleno iba aumentando en las últimas convocatorias. Y yo le dije que no, que es que el Pleno lleva tensionado desde hace dos años. Prácticamente desde hace dos años vivimos el mismo tipo de descalificaciones. Lo que pasa es que al principio iban contra unas personas, luego contra otras, pero esa tensión se ha mantenido en los, pues a lo largo de estos años, desgraciadamente. Decía el señor Bejarano, bueno, porque no comparte el hecho de que cuatro concejales no estén sentados aquí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Hoy faltan a este Pleno, se han levantado el señor Bardé, la señora Alonso, la señora Cruz, la señora Condés, seguramente porque no están de acuerdo, digo yo, porque no han explicado por qué no tienen voz en este Pleno. Tampoco lo tenía el señor Pérez el año pasado y no les escuché yo reivindicar la palabra para el señor Pérez. En aquel momento el señor Pérez era un transfugal que no había, no tenía ningún tipo de derecho. El gobierno le sostenía, el gobierno le ha apoyado y había prácticamente que matar al señor Pérez. Ahora cuando se ven con los mismos derechos que el señor Pérez, pues todos les parecen pocos, ¿verdad? Es que es muy fácil criticar al de enfrente, pero cuando no nos gusta ponernos en su lugar y cuando estamos en su lugar ya nos parece que no nos tratan tan bien, ¿verdad? Hace dos años ese ataque desmesurado que veíamos hacia el señor Pérez, bueno, pues era el foco, ¿no?, de la atención de algunos concejales. En estos dos últimos, decía el señor de Jarano que a mitad de la legislatura ya se ve cuál es el posicionamiento político de cada uno de los grupos municipales y cuáles son, cómo se va a plantear esta legislatura. Yo creo que ya se, si me permite el señor de Jarano, yo creo que ya hace meses que se puede ver con claridad y con nitidez cuál es el, qué va a dar de sí esta legislatura. Gracias al señor Delgado, que ahora quiero dar las gracias porque él consiguió expulsar al señor Pérez de Ciudadanos, aquí no va a haber moción de censura, sí, gracias señor Delgado. Hay dudas, ¿verdad?, hay dudas en diferentes grupos municipales sobre si ustedes quieren gobernar o no. Yo pienso que sí, que ULE quiere gobernar. Hay concejales aquí que están absolutamente convencidos de que no, de que ULE no quiere gobernar, de que quieren seguir cobrando un año detrás de otro. El señor Delgado lleva diez años cobrando a razón de 60.000 euros, 16.000 euros, y están convencidos de que lo único que quiere hacer es cobrar la posición, seguir un año más detrás de otro, que aquí no funcione nada para seguir cobrando. Yo creo que no, que ustedes quieren gobernar, pero es que lo han hecho realmente mal. Gracias al señor Delgado y a su falta de capacidad política, hoy es inviable prácticamente la moción de censura. Y yo eso tengo que agradecer. Gracias, señor Delgado. Usted es el artífice de que vayamos a finalizar esta legislatura sin ningún tipo de problema. Y, además, usted se sorprende de que siete concejales sean capaces de gobernar esta ciudad. Pues sí, somos capaces. Vamos a terminar la legislatura y vamos a cumplir gran parte de nuestro programa electoral, con dificultades, no se lo niego, pero vamos a ser capaces de cumplir gran parte de nuestro programa electoral, porque el Gobierno tiene los instrumentos necesarios y la capacidad política, el proyecto y la estrategia para terminar aquellos proyectos que vamos a poner en marcha. Por tanto, bueno, pues yo, a mitad de la legislatura, les diría que estoy moderadamente satisfecho. Creo que el Partido Socialista, la Izquierda Unida, son capaces de desarrollar el proyecto transformador que intentaron poner en marcha al principio de la legislatura. Decía que, bueno, lógicamente la oposición tiene que hacer sus críticas y yo les agradezco a todos ustedes el tono, a todos menos al señor Delgado. El señor Delgado utiliza un tono faltón habitualmente en todas sus intervenciones y le voy a poner un ejemplo. Mire, usted ha, pues sabe usted que aquí en La Fortuna hay un vehículo de nueve a jueves que presta asistencia domiciliaria al que usted llama el coche repartir aspirinas, en el que va un auxiliar de clínica y una médico. Entonces, usted dice que este señor, el señor asistente técnico sanitario y la señora médico que trabajan en este coche se dedican a repartir aspirinas en ese tono faltón que le caracteriza a usted. Y lo que quiero decirle es que debería tener un poquito más de respeto por estas dos personas que están sobradamente preparados que han aprobado una oposición. La señora médico, la señora médico que ya veo que usted no la conoce, licenciada en medicina y cirugía, ha aprobado el MIR, lleva diez años trabajando en las urgencias de la Comunidad de Madrid y realiza un excelente trabajo. Ya veo que tampoco conoce usted a nadie a la que esta mujer, esta persona, este médico haya atendido. Usted le llama repartir aspirinas, repartir aspirinas. Es una médico con sobrada preparación y con sobrada cualificación. Repartir aspirinas la ha llamado usted. Tiene usted un tono faltón contra todo el mundo, no solo contra mí, si a mí me da igual lo que me llame usted. Te juro que me da exactamente igual lo que me llame usted, pero es que usted extiende esa serie de insultos hacia todo el mundo. Hoy mis compañeros se han levantado cuando usted ha intervenido para llamarle la atención porque no están de acuerdo con el tono machista que utiliza usted habitualmente en sus intervenciones. Y por ese camino, desde luego, no vamos a ningún sitio. Yo entiendo que usted haga la crítica, lo entiendo perfectamente, pero usted tiene un tono faltón que tensa el pleno. Decía esta periodista que antes hacía referencia que si noto que hay más tensión. Le decía que no, que la tensión es la misma desde hace dos años y en gran parte se la debemos a usted. Incluso hemos comentado y también se lo digo ahora a nivel personal, hubo un pleno en el que usted estaba enfermo, ¿se acuerda? Que tenía incluso fiebre y se tuvo que ir a su casa a mitad del pleno y la verdad que notamos la rebaja de la tensión cuando usted no está presente. Sí, sí, así es. No es todo ULEG, sino que hay que personalizarlo también en usted, ¿no?, el que intensiona la vida municipal. Bueno, yo decía en mi intervención que para nosotros lo más importante es la creación de empleo. Que se ha creado en Leganés hay 3554 desempleados menos. Decía el señor Recuenco que eso se debe a Rajoy, a la señora Cifuentes, ¿verdad? Pues algo tenemos que tener también que ver nosotros. O sea, si es gracias a la señora Cifuentes y al señor Rajoy, decía usted que es que los ayuntamientos tienen mucho que hacer. Bueno, pues si somos el municipio del sur de la Comunidad de Madrid en el que porcentualmente más se ha reducido el desempleo, algo habremos tenido que hacer bien. No digo que todo, si yo estoy convencido que hay un montón de agentes en los que influyen en este tipo de políticas. Pero algo habremos hecho bien si somos el municipio en el que porcentualmente más desempleados se ha reducido. Decía también el señor Recuenco que se ha incrementado la inseguridad. Bueno, señor Recuenco, eso es que no es cierto. Es que no es cierto. Si usted coge los datos globales que gestiona el Cuerpo Nacional de Policía, que depende del Gobierno del Estado, usted verá que eso no es cierto, que hay algunos delitos en los que se ha incrementado la tasa de criminalidad y en otros ha bajado. Pero en global hay menos delitos que en el año anterior y a su vez menos delitos que en el año anterior. Es decir, llevamos una reducción de la tasa de criminalidad desde hace 20 años. Desde hace 20 años. Y evidentemente que hay problemas en la ciudad. Pero no nos exageremos. No hable usted de tiroteos en plural en Leganel Norte. Hable de tiroteo. Ha habido uno, por ejemplo, que yo creo que no es nada bueno para la ciudad que exageremos las cosas. Si hay problemas, digámoslos, pero no exageremos las cosas. Que si no va a parecer que esto es el lejano oeste del siglo XIX. De verdad. No exageremos las cosas. Y yo tampoco voy a decirle que es que si hay problemas de inseguridad, hable usted con Rajoy. Que las competencias las tiene el Cuerpo Nacional de Policía. No. Si hay inseguridad en el municipio, yo me siento también responsable. Porque tenemos a la policía local que es corresponsable de la seguridad ciudadana junto al Cuerpo Nacional de Policía que es quien tiene las competencias. Pero es que no es cierto lo que usted dice. Es cierto que haya aumentado en global la inseguridad ciudadana. Luego, tampoco es cierto lo que han dicho algunos concejales, como por ejemplo el señor Muñoz o el señor Egea. Sobre decir, el señor Egea ha hablado de la lamentable situación de las empresas públicas. Lamentable situación de las empresas públicas, decía el señor Egea. Pues es que tenemos dos empresas públicas que están saneadas y son solventes. Las dos. Las dos. No hemos tenido ningún tipo de notificación del Ministerio de Economía y Hacienda poniendo en duda la viabilidad de las dos empresas. Con lo cual, no exageremos. No exageremos. Y contemos cosas que no son ciertas. Ninguna de las dos empresas se les ha llamado la atención por problemas de viabilidad económica. Luego, ambas son solventes y están saneadas. Y no pretendemos liquidar ninguna de las dos empresas, señor Muñoz. Ninguna de las dos empresas. No pretendemos ni liquidar ninguna de las dos. Decía que pretendemos liquidar Legané Gestión de Medios. Ha dicho usted. De verdad que no. Vamos, la empresa Legané Gestión de Medios la intentó liquidar el señor Delgado y el señor Gómez, el señor Jesús Gómez. Esos son los que intentaron liquidar la empresa Legané Gestión de Medios despidiendo a varios trabajadores, como ya hemos contado aquí en el Pleno. Pero, de luego, nosotros no tenemos intención ni de despedir a nadie ni de liquidar ninguna empresa. Las dos empresas son solventes y son viables. Y tampoco creo que sea bueno que estemos todo el día contando qué viene la Guardia Civil. Es que se cuento de la lechera, qué viene la Guardia Civil. Decía el señor Delgado que está al acecho. La Guardia Civil está al acecho. Qué viene la Guardia Civil. Cuidado todos qué viene la Guardia Civil. Por favor, pero no engañemos a los vecinos con ese tipo de cosas. No engañemos a los vecinos con ese tipo de cosas. Decía el señor Atienza y tiene absoluta razón que aquí en Leganés nunca, nunca, bueno, nunca, desde el año 79, yo no sé antes qué pasó, no lo sé muy bien, pero desde el año 79 en el que comenzaron en esta etapa de la historia de España en los ayuntamientos democráticos no ha habido un solo caso de corrupción. No ha habido un solo caso de corrupción. No contemos que viene la Guardia Civil, que viene la Policía Nacional, que viene, que viene, que viene el juez. De verdad, si hay algún caso de corrupción, digámonos cuál es, en qué juzgado está y, en fin, que no hay ningún problema hablar sobre lo que ustedes quieran, pero no contemos mentiras, que da la sensación de que estamos intervenidos, que nos tienen pinchados los teléfonos, que ha venido no sé qué departamento de la Guardia Civil a llevarse los ordenadores y los expedientes. Eso aquí no ha pasado. En el ayuntamiento de Leganés no ha pasado. No ha venido ningún Guardia Civil, ningún Policía Nacional, ni nadie, de ningún juzgado a llevarse absolutamente nada. No contemos historias de chinos, porque, desde luego, no son ciertas. Yo creo que cuando hablamos del presupuesto habría que intentar huir de la demagogia. Es que aquí uno ya se cansa de escuchar hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿verdad? Y cuando tenemos una propuesta en el Pleno para solucionarlo, algunos votan en contra o se abstienen. O sea, nos abstenemos del presupuesto porque es ilegal, pero no nos abstenemos de cobrar. Absténganse de cobrar también. Si el presupuesto es ilegal y se abstienen, absténganse de cobrar. Señora Lanzana, absténgase de cobrar. Señora Neria, absténgase de cobrar. Es que yo estoy convencido que el presupuesto es legal. Señor Almagro, absténgase de cobrar. Señora Benito, absténgase de cobrar. Señor López, absténgase de cobrar. Señor Delgado, absténgase de cobrar. Si el presupuesto es ilegal y ustedes se abstienen en todo, porque, claro, ¿cómo le vamos a apoyar a ningún tipo de propuesta? Absténganse, absténganse de cobrar, que si están convencidos de que es ilegal, porque para cobrar ustedes el sueldo es absolutamente legal el presupuesto. Y por ese camino no vamos a ir a ningún sitio. Ustedes votaron en contra de la biblioteca central y tiene aquí la desfachatea y echárnoslo en cara. Pero si ustedes votaron en contra y, en fin, que por ese camino no vamos a llegar a ningún sitio. Tampoco, en fin, que es parte de la vida cotidiana del Ayuntamiento Leganés. Ustedes critican cosas cuando las traemos al Pleno para votar o ustedes votan en contra o se abstienen. Es que, de verdad, me parece que es de locos. Bueno, decía también el señor Egea que tenemos que eliminar gastos superfluos. Bueno, pues estamos de acuerdo. Mi mamá me ha dicho que tenemos que retirar la tarjeta de crédito. No hay ninguna en este Ayuntamiento desde el 9 de octubre. Ninguna tarjeta de crédito. Solo había una, la tenía yo y el 9 de octubre, el año pasado, se anuló. Por tanto, no hay ninguna tarjeta de crédito. Decía el señor Muñoz que tenemos que apoyar más a los colegios públicos, ¿verdad?, que tienen problemas de mantenimiento, que hay dificultades en algunos de sus colegios y tiene usted toda la razón. Pero yo le voy a recordar que hace no muchos meses llevamos una propuesta para pintar 10 colegios y a buscar el nombre de los colegios. Pero bueno, me lo voy a ahorrar. Y usted votó en contra. ¿Se acuerda? Sí, sí, me lo sé en los nombres de los colegios, pero bueno, que tengo 10 colegios públicos. ¿Se acuerda? Hay dos escuelas infantiles. Pintar al colegio, el otro, colegios públicos, ¿eh? No hablamos de Lantane, ni del licenciado San Pablo, ni del Legamar. 10 colegios públicos. ¿Qué votó usted, señor Muñoz? Votó en contra. Estoy convencido que si llevásemos eso ahora mismo a votar, votaría a favor. Estoy convencido de que ahora mismo votaría a favor. Entonces, no se preocupe, se lo volveremos a llevar para que ustedes puedan votar a favor, pero si usted hace memoria, se habrá dado cuenta también de que algún que otro error también han cometido a lo largo de estos meses. Yo a mí me gustaría que nos quedásemos con las propuestas que queremos llevar en los próximos meses a votar, a someter a votación y donde hace falta que todos apoyemos ese tipo de propuestas que queremos llevar. En el próximo pleno de julio queremos llevar un incremento de los gastos de emergencia social. He dicho que el año pasado no gastamos el 100% de los gastos de emergencia social. Bueno, pues en el próximo pleno queremos llevar un incremento de los gastos de emergencia social y me gustaría que todos ustedes lo votasen porque a todos se nos llena la boca de decirlo hay que incrementar los gastos de emergencia social. Bueno, pues espero que voten todos ustedes a favor. En el próximo pleno, mañana, mañana que es martes en la Junta de Gobierno aprobamos el proyecto del Centro de Mayores del Carrascal pero nos hace falta una modificación presupuestaria. ¿Verdad? Van ustedes a ver a los mayores también esos que dicen que nosotros los utilizamos políticamente. Bueno, pues en el próximo pleno vamos a llevar también una modificación presupuestaria para adoptar de dinero la obra del Centro de Mayores del Carrascal. También les pido el voto a todos ustedes para construir el Centro de Mayores del Carrascal porque ya se terminó el proyecto. También, en el próximo pleno, mañana que es jueves, mañana que es martes vamos a aprobar el proyecto de obra de la remodelación integral del Colegio Público Gonzalo de Bercio de este barrio. Bueno, pues al próximo pleno del mes de julio o quizás a septiembre porque va a depender un poco de... porque queremos que lo financie el PIR lo que antes era el Prisma vamos a llevar también una modificación presupuestaria para iniciar esa obra. Yo también me gustaría que lo votasen todos a favor. ¿Verdad? A todos se nos llenan la boca diciendo que queremos apoyar la educación pública y que además los colegios están muy mal y que hay que someterlos a una rehabilitación. Pues a mí también me gustaría que todos votasen a favor de la obra del Gonzalo de Bercio. Y también queremos llevar a la vuelta de las vacaciones una nueva convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de fachadas y ascensores. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Probamos un montón de emociones en ese sentido. Bueno, pues a mí también me gustaría que aprobásemos la modificación presupuestaria por unanimidad. Sí, por unanimidad. Y me temo que no va a ser posible porque el presupuesto es ilegal y como es ilegal para algunas cosas bueno, pues algunos no votarán a favor. Pero bueno, yo tengo la confianza de que como el señor Muñoz que ha ido cambiando también y ha ido viendo que son cosas que son buenas para la ciudad y otras cosas que no, bueno, pues estoy convencido que poco a poco llegaremos a un punto de consenso en el que aprobaremos las cosas por unanimidad. Quiero terminar esta primera intervención diciendo también que para el Gobierno es importante el apoyo al Club Deportivo Leganés. Antes no he hecho referencia prácticamente a él y no lo digo porque yo sea especialmente futbolero. No se trata de apoyar el fútbol, se trata de apoyar al Club Deportivo más mediático de la ciudad. Aquel que tiene más protagonismo público en los medios de comunicación y que, bueno, pues hace una campaña en defensa de nuestra ciudad que yo creo que es muy bueno. Además, de hecho, a mí muchas veces me preguntan los medios de comunicación pero eso se nota en la ciudad. ¿Sirve para algo que haya un club deportivo, un equipo de fútbol en primera división? Bueno, pues, claro, uno tampoco tiene la sensación, la certeza de si eso es bueno o eso es malo. Bueno, pues yo tengo que decirles que hay una empresa vasca de Euskadi que viene a Leganés, me ha dicho su presidente, que viene a Leganés porque Lega está en primera. Sí, 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 el señor es futbolero, ha sido miembro de la directiva del Athletic de Bilbao y entonces me dijo un día, a mí me daba igual poner nuestra nueva nave, se van a implantar en Madrid, no tienen presencia en la región de Madrid y entonces quería construir una nave industrial y le daba igual ir a Rivas, a Alcobendas, a Tres Cantos, a Getafe, a Parla o a Leganés y me cae simpático en Lega. Conocía a todos los jugadores del Club Deportivo Leganés y como me parece un equipo simpático he venido a conocer al alcalde y a su equipo y quiero instalar mi empresa Leganés y van a generar 100 empleos en nuestro municipio, 100 empleos en nuestro municipio, 22 de ellos para discapacitados, 22 de ellos para discapacitados y eso se debe al Club Deportivo Leganés, es un ejemplo práctico de que para algo sirve, con que hubiesen creado un empleo en este municipio ya sería algo positivo y en ese sentido yo creo que hay elementos suficientes en la ciudad para que tengamos para que seamos optimistas hay más empleo menos desempleados en la ciudad hay proyectos importantes en la ciudad como para sentirse orgulloso del futuro de nuestra ciudad tenemos un montón cientos de entidades y de colectivos que trabajan cada día por hacer esta ciudad un poquito mejor y yo creo que a nosotros lo que nos piden es que nos pongamos de acuerdo y que apoyemos todos juntos las diferentes propuestas que son buenas para la ciudad termina aquí iniciamos el turno de portavoces les recuerdo que tienen cinco minutos cada uno y comienza el señor Delgado 5 y 3 dijimos ¿no? ¿no? 10 y 5 10 pues 10 10 venga gracias señor alcalde presidente en 10 minutos vamos a ver si podemos contestar y contar todo lo que se han dicho muchas cosas si se oye ahora mejor a ver si en 10 minutos tenemos tiempo para contar contar todo en primer lugar da una sensación que si apareciera un marciano ahora en Leganés y viera este debate del estado del municipio pensaría que quien gobierna no solamente Leganés sino prácticamente en toda España es unión por Leganés quita concejales de ciudadanos tensiona los plenos de hace 20 años hace que tengamos concejales no adscritos bajo nuestra nómina escuchándole a usted escuchándole al señor Pedro Atienza yo bueno mi ego la verdad es que se engrandece soy una especie de superhéroe capaz de hacer prácticamente todo lo que uno quiere en este en este municipio da esa sensación al escucharles a ustedes luego rascamos y lo único que se ve es el victimismo es el victimismo en el que ustedes ante la falta de argumentos utilizan pues una retahila de falsos argumentos hacen el circo este en el que ustedes se van por unos presuntos tonos faltones supongo que se refieren ustedes al director que le llamó verdulera a una compañera nuestra supongo que se refiere usted al director general que le llamó verdulera a una compañera nuestra y que bueno pues hacen este este teatrillo tan ridículo pero miren quedan ustedes en evidencia Unión Puebla nació en el año 2003 y comenzamos con 1.647 votos ustedes en esas elecciones fueron capaces de aglutinar 22 concejales nosotros ninguno y 1.600 votos ustedes más de 60.000 votos han pasado 13 años 14 años y ustedes no son capaces ni de aglutinar 14 son 12 tienen que tirar de tránsfugas y nosotros tenemos votos que el Partido Popular y estamos a nada de ustedes y dice que lleva oyendo esa cantinera usted pedatienza muchos años claro es que a las pruebas me remito que mal lo estará haciendo Unión por Leganés como ustedes quieren vender y que bien y que magníficamente bien lo hacen ustedes que en cada cita electoral ustedes cada vez menos y nosotros cada vez más pero autocrítica por su parte ninguna que si todo nos faltó que si comentarios hasta el punto de que usted en su ridículo se pone a defender el honor de un coche ya no es el honor de una persona yo digo que un coche es el coche reparte aspirinas y se hace usted una componenda mental en la que nosotros nos metemos con la médico mira esa médico será la primera que estaría encantada de atender a los vecinos de la fortuna en las urgencias en el centro de salud de salud Maricure esa sería la primera que estaría encantada y no a lo mejor estar dando vueltas con un coche ya llega usted al ridículo cuando se pone a defender a un coche para intentar atacar a un grupo político luego en mi intervención quiero desmontar un mito un mito una leyenda urbana que por mucho que ustedes lo digan no se va a llevar a cabo porque no es real y a los hechos me remito el mito del bloqueo de la ciudad la ciudad se bloquea especialmente Unión Polaganes que tiene seis concejales de 27 pero como somos superhéroes somos capaces de nosotros solos de provocarlo y la ciudad no puede funcionar porque la bloqueamos pero luego ustedes sacan una reta isla de cosas que hacen que van a preparar que van a aprobar que han hecho claro que los vecinos tienen que saber que el 90% de las competencias de un ayuntamiento las gestiona la Junta de Gobierno donde solo están ustedes el 90% el 10% en el mejor de los casos ustedes lo dejan para el Pleno un Pleno que además han tenido ustedes el apoyo puntual y cuando les ha interesado del Partido Popular con lo cual ¿dónde está el bloqueo? ustedes mismos son los que bloquean y se bloquean a sí mismos cuando sacan una plaza de trompetista para la escuela conservatorio y luego son los primeros que dicen que no pueden contratar porque cometerían prevaricación eso es el bloqueo su bloqueo que ustedes no saben gestionar lo que tienen y para ustedes es muy cómodo echar la culpa a Unión Polaganes otra excusa y otra cortada que se ha caído a lo largo de los últimos meses las asociaciones de vecinos le han demandado a ustedes un proceso negociador para sacar unos nuevos presupuestos no Unión Polaganes no le ganemos asociaciones de vecinos el tejido social completo de la ciudad y ya han visto cuál es su pelaje ya le han visto su pelaje no han visto ustedes las manifestaciones de las asociaciones de vecinos sus comunicados no de ULEJ no de le ganemos de las asociaciones de vecinos que tanto se les llena la boca hablando de ellas pues le han puesto a usted en evidencia a usted y al señor Pedro Atienza irresponsables falta de educación que no lleva ninguna propuesta que no han escuchado a los vecinos que no han escuchado a las entidades esos son ustedes no vienen ustedes aquí con una reta yla de modificaciones presupuestarias que van a querer llevar dicen ustedes en julio o en septiembre y por qué no traen un presupuesto por qué no traen a este pleno un presupuesto un proyecto de presupuesto con todas esas aportaciones con todas esas inversiones con todos esos gastos traigan ustedes un presupuesto que es su obligación no vengan aquí con esos parches de modificaciones presupuestarias que lo utilizan ustedes como una especie de rehén o de amenaza señores miren voy a llevar una modificación presupuestaria y a ver qué hacen los ULEJ porque no le interesa nada más solo le interesa que es lo que va a ver qué hace los ULEJ sus intervenciones señor Rubén Bejarano señora Tienza y señor Santiago Llorente han sido 90% ULEJ 5% le ganemos y al Partido Popular no le han dedicado ningún tiempo porque están en su gobierno y no son de la oposición por lo tanto no le han dedicado ni un segundo cumplen ustedes con su obligación traigan un presupuesto y hablaremos de ello luego tiran de la demagoje 10 años llevo yo de concejal y usted señor Llorente yo creo que usted me triplica de cargo de confianza y de concejal me triplica y además yo dando la cara y presentándole a las elecciones no como usted escondiéndose detrás de otro tengo que con tengo que decirle al señor Egea que no estoy de acuerdo con que le vaya a afectar al señor Llorente su apoyo a Susana Díaz si algo ha acreditado la trayectoria del señor Llorente es que está al mismo tiempo con Juana y con su hermana y si hay que traicionar a la señora Laura Oliva la traiciona si hay que pactar y darse abrazos con el señor Montoya lo hacemos si hay que volverse a enfadar con el señor Gómez Montoya lo hacemos si han empezado ustedes esta legislatura con solo tres miembros de su Junta de Gobierno eso está en las actas tres miembros de la Junta de Gobierno y hablan ustedes de gobernar la ciudad si no se gobiernan ni a sí mismos usted señor Santiago Llorente se permite el lujo de descalificar usted sí descalificar políticamente con sus actuaciones lo que hace este grupo político sinceramente hace usted el ridículo y las cosas son así por otro lado el principal la principal iniciativa que tiene que traer un gobierno es cumplir su programa señor Rubén Bejarán dice hecho en falta las propuestas de los grupos de la oposición el año pasado le entregué todo nuestro programa electoral ahí tiene usted todas las propuestas pero las propuestas que traiga cualquier grupo de la oposición son secundarias ante el que tiene la competencia y la atribución para hacer las cosas que son ustedes el gobierno yo le puedo traer 500 medidas 5.000 y qué y qué si el que tiene que cumplir sus propuestas son ustedes que para eso son gobierno eso es lo que le estoy diciendo continuamente no esclavullan su responsabilidad como gobierno en los demás tienen el 90% de las competencias pueden sacar adelante un presupuesto vía cuestión de confianza el partido popular le está aprobando prácticamente todo reconocimientos transjudiciales modificaciones presupuestarias reglamentos de todo tipo ordenanzas que no lo ha aprobado el partido popular sin su intervención más que un discurso así una declaración de amor y un poco de despecho de los señores del partido popular que para todo lo que os hacemos por ustedes señores del gobierno no nos tratan con el cariño que queremos que nos merecemos eso ha sido un poco la declaración de la intervención del portavoz del partido popular una declaración de amor no es una declaración de un grupo de la oposición porque la oposición responsable no oposición culpable oposición cómplice de su actuación y de su labor porque como llama usted como llama usted que esta ciudad haya perdido 5 millones de euros por no haber ejecutado el prisma como lo llame eso usted como llama usted que nos vaya a suponer 7 millones de euros de indemnización extra la permuta mafiosa de porfolio me puede decir usted que como valora usted como califica los 6 millones de euros extra que nos ha supuesto la expropiación ilegal del parque Picasso nos va a hablar de los 2 millones de euros que nos ha supuesto rescindir unilateralmente y caprichosamente el contrato de vía pública con la empresa Reinover de Velasco para dárselo a dedo al señor Felipe González Gervaso dueño editor e imputado de al cabo de la calle nos va a decir usted como llamamos a que los vecinos le ganen y vamos a tener que pagar y como hemos pagado ya cerca de 500 mil euros por los funcionarios perseguidos por el gobierno del partido popular aunque usted calla si esos que ustedes abrazaban a él y les daban y les daban muchos besos y cariños pero cuando han entrado ustedes al gobierno no han cumplido ni siquiera las mociones esas mociones las que exigíamos que fuera el grupo municipal popular el que acarrear las consecuencias de sus decisiones porque claro aquí da la sensación de que seis concejales del partido popular han llegado de nuevas a esta ciudad no había antes nada no se tiene siquiera el partido popular nunca ha gobernado el partido popular en este municipio y se ponen a decir cosas que van a hacer propuestas que ellos llevan y los cuatro años anteriores señores del partido popular que son ustedes ustedes seis los que gobernaban este municipio y lo hicieron tan bien tan maravillosamente bien con esa falta autocrítica que les caracteriza que muchos hablan de la humildad pero de humildad nada y perdieron más de la mitad de los votos y la mitad de los concejales pero autocrítica ninguna análisis de la situación ninguna el malo el malo es Uleg y el malo es Carlos Delgado sigan ustedes por ese camino se equivocan dice Napoleón que no saquemos al enemigo de su error pues nada yo no les voy a sacar al enemigo de su error ustedes sigan atacándome a mi sigan atacando a unión por Leganés nos vendrá muy bien en las próximas elecciones los vecinos que no son ciegos que salen a la calle y ven como está el Manuel Cadenas que salen a la calle y han visto como está la piscina Solagua que salen a la calle y ven como está la biblioteca central que salen a la calle y ven como están los centros cívicos que miran el otro día en el teatro de Galeo y dicen cómo puede ser que no tengamos trompetista el año que viene que vienen los padres de la casa de niños aventuras y nos cuentan todo tipo de aventuras que están sufriendo con ustedes esos vecinos que tienen ojos y no se creen la milonga ustedes cuentan ya sea en sus periódicos pagados o aquí intoxicando en los plenos esos son los que el día de las elecciones van a ir a votar y esos cita tras cita elección tras elección les han quitado a ustedes les han quitado a ustedes el respaldo y nos lo han dado a nosotros veo que esa elección no la aprenden esa elección no la aprenden pues nada sigan ustedes por este por este camino y ya concluyo ya que me ha dicho que vaya terminando da la sensación señores del gobierno y cuando digo señores del gobierno me refiero tanto al partido popular como al partido socialista que excusatio non petita accusatio manifesta sus intervenciones han sonado permanentemente a excusa a coartada a los malos son los demás a que no nos dejan a que es que se insulta mucho pues miren al corrupto hay que llamarle corrupto y al sinvergüenza hay que llamarlo sinvergüenza y eso no es ningún insulto eso es una definición una descripción y lo seguiremos haciendo porque a las cosas hay que llamar al pan pan y al vino vino por cierto la guardia civil está en ensule porque no lo ha confesado a la señora Virginia Benito al señor Carlos Alanzana y a mi mismo el gerente de ensule el señor José Enrique nos ha dicho que la guardia civil está investigándole además a él y tú usted señor alcalde le llamaste al despacho para informarle un escrito de la guardia civil reclamando documentación y la jefa de prensa de usted la señora Patricia Sánchez reconoce en un correo electrónico que la guardia civil ha solicitado información de ensule eso está en los escritos eso está en las declaraciones y eso lo sabe usted y como sabe perfectamente que la guardia civil está detrás de ensule usted no está dando ninguna información ninguna información que no está dando tampoco de Legatec de Arpegio del Prisma etcétera etcétera me dice usted el último día en la comisión plenaria que se enteró por mí que el señor José Luis Jaraba estaba imputado cuando lleva varios días que los medios de comunicación estaban informando de eso que irresponsable alcalde que no es capaz de saber lo que pasa en su municipio usted es ahora el presidente en funciones de Legatec cuando va a convocar un consorcio para que nos explique qué está pasando cómo es que está imputado el secretario cómo que el presidente de Legatec y de todos los consorcios resulta que está fuera ya de circulación y también imputado y usted ni una respuesta y luego quiere que nos gastemos 12 millones de euros en una rotonda y usted quiere luego que Arpegio se encargue de no se sabe muy bien qué una empresa que está calificada prácticamente como corrupta como una mafia dedicada a esquilmar los bienes municipales sí, sí los bienes públicos y usted se ríe ni convoca ni convoca esos consejos de Legatec ni de información ni informa de las actas eso es lo que usted pretende en Sule en Sule es un canal de Isabel II en pequeñito un Arpegio en pequeñito ¿qué ha pasado con el vestuario de la cantera? Vestuario de la cantera el señor Aranzana descubrió que estaba inflado el presupuesto en cerca de medio millón de euros lo denunciamos y ya está parado o está esperando a que ese arquitecto que trajeron de nuevas haga otro informe o apañe alguna cosa ah, señor Llorente esa es su gestión oscuridad opacidad falta de transparencia y luego sí victimismo pero el victimismo que sepa usted que hace mucho tiempo que dejó de dar votos gracias tiene la palabra el señor Pecuenco gracias señor Egea usted en su intervención se ha limitado a hacer acusaciones infundadas al PP de Leganés y la verdad es que luego también me he quedado con una idea dice que usted apoya el mantenimiento de instalaciones deportivas y educativas entonces mi pregunta es ¿por qué siempre usted vota en contra del arreglo de ese tipo de instalaciones? señor Delgado me encanta que haga oposición al gobierno alternativo de la ciudad así me gusta que usted se lo crea a usted no le vale nadie no le valía ni el señor Gómez Montoya ni el señor Llorente del PSOE tampoco le valía el señor Gómez Ruiz ni yo del Partido Popular la verdad es que le veo muy preocupado y además no se quiere usted enfrentar limpiamente hace usted montajes con periodistas para acusarme de agresiones que además ante el juez quedó acreditado que era una falacia por su parte el montaje siendo ilegítimas sus pretensiones e inadmisibles sus argumentaciones está constantemente acusando de delitos a los concejales que no hacemos seguidismo suyo pero es que el PP no va a ceder ante un maltratador político como usted que además insulta a las mujeres se mete usted con los familiares de los adversarios políticos sean mujeres padres e hijos de verdad señor Delgado hágaselo mirar porque un partido puede ganar o perder elecciones como le ha sucedido a usted ya en tres ocasiones pero no pasa nada de eso uno se puede recuperar de lo que no se puede recuperar uno nunca es de la afirmación ruin mezquina y miserable que hace usted siempre y hoy también pero señor Llorente no pierdo más tiempo en estas tonterías vamos a hablar de la ciudad y vamos a hablar de la ciudad porque es el barco que usted está pilotando durante dos años ya y como le señalé anteriormente en mi intervención llena de datos negativos sobre su gestión el pilotaje tiene que ser más eficaz porque la responsabilidad es suya nosotros podremos y nuestra responsabilidad está no bloquear por el bien de la ciudad pero la inacción del gobierno es usted responsable en su totalidad de esa existencia de inacción veo que en todas las intervenciones del gobierno se ha hecho una mención a la comunidad de Madrid que como estrategia para tapar las vergüenzas propias está bien pero yo creo que una ciudad de casi 190.000 habitantes se merece otro impulso y el creer en ella me dice usted en el empleo que hemos bajado con los municipios de la zona sur y que algo tendrá que ver la política local no no es cierto la política que ha influido es la del gobierno de la nación y la del gobierno de la comunidad autónoma porque usted se ha quedado en segunda el Lega ha subido a primera y compárese de verdad con los municipios que juegan en primera no con los municipios que juegan en segunda división porque es cierto señor Bejarano que vienen empresas que se quieren instalar en Leganés pero de igual manera se van y se van porque tratamos más de un tardamos más de un año en darle por su parte una licencia para que construyan una actividad comercial o una actividad industrial se van porque cuando quieren implantarse en un barrio resulta que la normativa municipal obsoleta lo impide y usted de momento a lo único que se limita es hacerse fotos con los comerciantes que está muy bien pero hay que profundizar más y la demanda es más alta de lo que usted está realizando de verdad hágaselo mirar mírelo bien y actúe como delegado de comercio e impulse otras áreas de la ciudad hoy le he escuchado de que va a traer usted un pacto por el empleo la verdad la verdad es que ya va siendo hora después de dos años esperándolo le he puesto como ejemplo lo que hizo el gobierno del partido popular hizo un pacto por el empleo aquí en el barrio de la fortuna cójalo y cópielo y extendámoslos al resto de la ciudad se lo he dicho en el empleo va a tener usted el apoyo del partido popular pero deje de decir que lo va a traer no tráigalo comprometase de verdad señor alcalde decía usted en su intervención que es un debate sin sorpresas y que se ve cognitividad la estrategia de cada grupo y lo que va a dar de sí la legislatura si lo que ha dado lo que va a dar de sí la legislatura lo desconozco lo que sí que ha dado de sí hasta el momento lo tenemos claro que es lo que estamos valorando hoy y tenemos una ciudad parada desde el punto de vista de la actividad económica tenemos que el partido popular ha impulsado desde la responsabilidad de la oposición el incremento de ayudas a nuestras entidades deportivas el incremento de ayudas a entidades sociales como Caritas y Cruz Roja así como el incremento a la universidad popular y lo he dicho en la primera intervención y lo vuelvo a repetir y lo que no sé es por qué el resto de grupos de la oposición no la han aupillado 13 millones de euros en educación para mejorar las infraestructuras educativas de nuestra ciudad más 400.000 euros del presupuesto que se incrementa el presupuesto municipal que se destinará a ayudas de igual manera vuelvo a repetir el único grupo de la oposición que votó a favor de arreglar unos campos de fútbol de la cantera y lo he dicho en muchas ocasiones no sé de qué ideología es el poder jugar en perfectas condiciones al fútbol no lo sé si es de izquierda de derechas o de centro yo creo que es una responsabilidad de todos pero aquí no se ha querido hablar de la limpieza de la ciudad porque de verdad señor alcalde dese usted una vuelta por la ciudad está más sucia que nunca no se recoge la basura ni los excrementos caninos ni las bolsas amarillas ya se lo dije el año pasado el señor Márquez director general de sostenibilidad persona de su confianza es seguramente un buen técnico de cultura en Alcorcón pero no de mantenimiento y limpieza en Leganés no han arreglado se lo he dicho en la primera intervención ningún parque que además se quedan abiertos hay nuevos carriles bicis carecemos de ordenanza de protección de animales hable de esto hable de la ciudad en cuanto a seguridad ciudadana dice si tenemos los datos globales ha mejorado la seguridad del municipio si yo le he hablado con concreción en Leganés han incrementado los robos con fuerza en domicilio y el tráfico de drogas y los vecinos son conscientes de ellos porque lo denuncian constantemente y señor alcalde usted debe ser implacable ante ese tipo de delitos abra las oficinas de policía de la fortuna y de Leganés Norte saque la unidad canina a hacer su trabajo convoque la mesa de seguridad aprobada en el pleno de verdad señor llorente no es bueno negar la realidad Leganés es más insegura que hace dos años y como no tomemos medidas esa inseguridad crecerá señor llorente en cuanto al tema del deporte se lo hemos dicho por activa y por pasiva al igual que las instalaciones deportivas el partido popular siempre va a estar a favor de arreglar las instalaciones deportivas y educativas a diferencia de lo que ustedes realizaban cuando nosotros estábamos en el gobierno esa es la realidad de esta ciudad ese es el cambio real que ha habido en esta legislatura que el partido popular fue responsable en gobierno y sigue siendo responsable en oposición y por tanto consideramos que no hay que cerrar el grifo de recursos económicos de esta ciudad porque evidentemente si le cerramos los recursos económicos como lo que ustedes hicieron en la anterior legislatura con el resto de grupos de la oposición pues difícilmente harían cosas pero no lo pagarían ustedes quienes lo pagan al final son los vecinos de Leganés y lo que si nos diferencia de ustedes es la política de gestión de nuevos centros deportivos ustedes siempre se les llena la boca de hablar de la gestión pública de los servicios públicos pero luego la realidad es otra lo que pasa que lo hacen de tapadillo del señor Deleganemos del señor Muñoz la verdad que de momento no tengo la experiencia pero de otros componentes de Podemos ya tenemos la experiencia cuando han estado en gobierno han hecho gestión privada de los servicios públicos nosotros lo decimos alto y claro el partido popular cree en la gestión privada de los servicios públicos y va a ser la única manera de que se ejecuten nuevas instalaciones deportivas en nuestro municipio señor alcalde póngase las pilas al respecto les pido también señor alcalde señores gobiernos de PSOE e Izquierda Unida que continúen con las políticas sociales que implantó el PP de ayudar con viviendas sociales aquellos más desfavorecidos en nuestra ciudad con la colaboración entre asuntos sociales y Emsule que no se les olvide quien inició esa idea fue el gobierno del partido popular que se impulse la cesión de espacios bien locales o viviendas a entidades sociales a través de la empresa municipal que no han realizado ninguna en esta legislatura lo único que han cedido son las oficinas de policía a otras entidades del municipio pero no a entidades sociales que trabajen con el tejido social de nuestra ciudad estoy esperando que haya más cesiones de viviendas o locales por ejemplo al grupo AMAS y también les pedimos un mayor compromiso con nuestros mayores no solamente señora Micó se trata de hacer fiestas sino que se trata de reparar los edificios donde están y de ejecutar los nuevos hoy el alcalde nos ha deleitado aquí con la buena noticia de que ya ha llevado a la junta de gobierno el proyecto para realizar el centro de mayores de Rigoberta Menchú del barrio Carrascal se han quedado sin su espacio y es urgente el cambio pero hasta en eso han divagado primero decían que se los iban a llevar a un sitio después a otro y ya se lo dimos resuelto desde el Partido Popular dijimos desde el primer momento que tenían que estar al lado de la casa de Extremadura no divaguen háganse caso de la experiencia y del que sabe gobernar en cuanto a cultura insisto en la no existencia del conservatorio de música cada vez tengo más claro que no tienen sensibilidad para la música no existe proyecto político por parte del PSOE e Izquierda Unida para nuestro conservatorio de música y en cuanto a la biblioteca central pues seguimos esperando como decía aquel famoso hombre ¿no? ni está ni se le espera esperemos que en estos dos años se pueda conseguir y termino con unas preguntas que ya realicé al terminar mi intervención el año pasado ¿para cuándo los presupuestos municipales del 2017 y para cuándo las nuevas ordenanzas fiscales? señor alcalde señor Bejarano socios del gobierno del PSOE Izquierda Unida del Ayuntamiento Leganés dejen de escurrir el bulto echando las culpas a los demás y asuman sus responsabilidades que ya llevan dos años gracias diez minutos clavados tiene la palabra el señor Muñoz bueno la verdad es que es difícil intervenir en este pleno a tenor de lo que he escuchado al resto de grupos de grupos municipales es una legislatura rara es cierto que a muchos sorprendió la irrupción de Leganemos candidatura a unidad popular no marca blanca de Podemos en el escenario político municipal con más de 20.000 votos todo el mundo se sentía alcalde ya los unos los otros la derecha los más de derechas los de siempre los de siempre se sentían alcaldes y es verdad que nosotros vinimos a truncar las ansias de poder de muchos de los que se llamaban repartiendo el juego político durante mucho tiempo y estoy convencido y así lo transmiten los ciudadanos y las ciudadanas en la calle muchos días que estamos siendo útiles mira de entrada estamos siendo muy útiles porque mucha gente se pregunta cómo en este pleno municipal gobierna el Partido Socialista cuando tiene más votos la derecha que el Partido Socialista es verdad solo hay que echar cuentas pues sinceramente porque estaban peleados entre ellos porque a ULE se sintió traicionado con Ciudadanos y Ciudadanos no quería darle el apoyo a ULE y entonces aunque hablaban y se juntaban en los bares no querían visualizar porque los mayores no les dejaban un gobierno conjunto el PP estaba al acecho y Leganemos se negó en rotundo a reunirse con el Partido Popular eso es cierto así que el Partido Socialista gobierna no gracias a Leganemos pero sí que es verdad que el PP y la derecha no gobiernan en este pueblo porque Leganemos irrumpió con mucha fuerza están todos muy preocupados porque es verdad hemos tenido problemas internos pero no dejan de castigar constantemente a esta a esta organización bueno bien a mí me hubiera gustado escuchar alguna propuesta más ver cuál era la propuesta de la oposición en lugar de que la oposición se meta con la con la otra oposición la verdad es que a veces resulta bastante patético no sólo la falta de argumentos sino el tono tosco en el que se habla en este pleno municipal y veréis tenemos propuestas claro que sí aquí se ha venido a hablar de un plan de empleo hemos tenido dos reuniones dos reuniones se cortaron ahora le digo pero es que esta mañana o sea al principio del debate el señor alcalde nos hablaba de los logros de la orientación laboral en este municipio y nos decía así llenándosele la boca que habían atendido a 200 desempleados si usted echa cuenta atienden a menos para hacer orientación a menos de un desempleado al día ¿cuántos técnicos tenemos? menos de un desempleado al día 222 jornadas laborales y en orientación en un año hacemos 200 169 contratos igual ¿cuántos técnicos tenemos? para 169 contratos que además no habla de la duración de esos contratos no han aportado los datos pero seguro que la mayoría son de días decía 59 al año carecen de política de empleo vienen a sacar pecho de algo que daría vergüenza a aplicar o sea si usted pretende justificar el trabajo del área de empleo con estas cifras creo que la ciudadanía se va a reír de ustedes porque es claramente escaso e insuficiente claro esto lo podemos ver cuando tiramos de Meroteca y vemos como se gestionó el proceso de selección de Sambil ¿verdad? donde no no sé a qué viene a sacar pecho aquí no listéis una se montó un carajal en este ayuntamiento espectacular y ustedes no olieron una los servicios de intermediación y de orientación de este ayuntamiento no rascaron bola permitieron que un empresario utilizara a los desempleados y las desempleadas de este municipio y de otros colindantes como si fueran ganados es decir hicieron una operación de marketing espectacular hablando de miles de empleos y los datos que ustedes han dado han sido de 150 empleos y los servicios municipales no rascaron bola es más los currículum que entró la gente ni siquiera se miraron porque las contrataciones se hicieron a través de internet creo que este ayuntamiento está para velar por la gente más humilde y no siempre por los ricos y los poderosos no he escuchado que me explicara lo de la factura bueno supongo que la siguiente intervención hablan de legatec ¿quieren seguir construyendo el legatec? efectivamente quieren seguir construyendo el legatec porque todos los que están hoy sentados alrededor nuestra son culpables de lo que ha pasado en legatec los ciudadanos tienen que saber que si no seguimos construyendo el legatec este ayuntamiento está arruinado porque todavía no se ha pagado a los propietarios originales del terreno porque ustedes jugaban una especie de estafa piramidal donde para pagar a los propietarios originales había que seguir construyendo y ahora tenemos la mitad de parcelas ya construidas vacías y quieren seguir construyendo para alimentar una burbuja y para que este ayuntamiento no caiga en la ruina creo que deberían replantearse este tipo de estafas entre comillas piramidales hablan de rehabilitación ¿cuánto dinero señor alcalde está usted dispuesto a poner en rehabilitación? porque nosotros en pleno municipal hemos hecho propuestas claro que sí y además hemos explicado y usted fuera del pleno está hasta de acuerdo le hemos explicado que es una de las mejores maneras de luchar contra la pobreza se lo hemos explicado no sólo porque rehabilitar los edificios más antiguos supone un ahorro en términos energéticos del 30% del coste energético que tienen estas viviendas y que ese ahorro de coste va a ir destinado a la gente más humilde es decir a las casas más antiguas que viven en nuestro pueblo sino que además si usted hace las cosas bien esto puede significar que los mayores los parados de larga duración puedan tener un empleo y por lo tanto evitar situaciones de desesperación social incluso de desahucios porque no tienen para pagar sus alquileres sólo tiene que poner cláusulas sociales y en vez de seguir negociando con las grandes empresas que estos contratos se puedan beneficiar pequeños y medianos empresarios del pueblo que contraten a mayores de 50 años de 52 que estén en situación de paro prolongado parados de larga duración así conseguiríamos combatir la pobreza rehabilitar los edificios y de paso que algunas empresas de nuestro entorno tuviesen un respiro hablamos en términos de empleo porque les importa le importa mucho a la gente no sólo no somos capaces de reunirnos más de dos veces para un plan de empleo sino que además dejamos caducar las subvenciones para escuelas talleres y talleres de empleo donde podrían encontrar trabajo y recibir un salario durante varios años trabajadores y trabajadoras de nuestro municipio en unos casos recolocar aquellos que provienen de la construcción y que tienen difícil acceder a un empleo y en otros casos formar a jóvenes este grupo municipal ha planteado propuestas para que se haga una mesa de vigilancia de las contratas y ha sido rechazada pero es que desde que entramos en este ayuntamiento hemos denunciado la sistemática ausencia de control y como incumplen nuestras contratas empezamos la legislatura denunciando que no se limpiaban tal y como se había pactado los colegios de nuestra ciudad algo tan sensible como los colegios y creo que lo único que hace el gobierno municipal es mirar para otro lado hablamos de propuestas hemos planteado un parque de viviendas público en régimen de alquiler y los ciudadanos y las ciudadanas tienen que saber que en las negociaciones en las que usted dice yo no lo llamaría tanto no sería tan atrevido en las conversaciones que tuvimos había una propuesta clara y concreta y es que se vendan las parcelas unifamiliares que tiene el ayuntamiento de Leganés para construir unifamiliares y se compren viviendas de segunda mano en los barrios más antiguos de nuestro pueblo es mucho más barato que seguir construyendo ahora si tenemos que seguir haciendo ricos a determinados sujetos pues es cuestión de sus prioridades este grupo municipal le ha planteado que hagamos una mesa de trabajo para que veamos el futuro de la escuela conservatorio de nuestra ciudad tengamos un plan estratégico porque está claro que usted no es capaz de mantenerlo tampoco se ha negado nos da la impresión de que usted quiere hacer muchas pequeñas cosas a última hora para lavar su imagen pero debería de tener un poquito de altura de miras mire habla de políticas sociales no entiendo que usted saque pecho porque hablaba antes de otros premios pero se lo ha olvidado citar que usted tiene el premio el corazón de piedra por ser el ayuntamiento que menos invierte en esta materia hablamos de ordenanzas fiscales los ciudadanos y las ciudadanas tienen que saber que por ejemplo en este ayuntamiento según los técnicos y estimaciones municipales y delegaremos todos los años hay 500.000 euros que no se recaudan porque aquí el vado se paga de manera arbitraria es decir hay gente que no está pagando el vado y porque además usted con este impuesto tiene un empeño sistemático en beneficiar a las grandes superficies como Parque Sur por ejemplo porque paga mucho menos en relación con otros con otros usuarios o otros afectados por este impuesto nosotros le planteamos una alternativa la empresa municipal ampliar las competencias de Ensule para que Ensule se pudiera hacer cargo de determinados servicios que consideramos que deberían ser municipalizados hablábamos por ejemplo de la limpieza de edificios y locales de las instalaciones municipales ¿por qué? porque consideramos que era una empresa que además de que no tenía maquinaria y por lo tanto lo único que hacía era subcontratar mano de obra y nosotros y nosotras planteamos que esto podía ser gestionado por la empresa municipal del suelo por Ensule lo ha despreciado sistemáticamente prefiere que en esta ciudad se sigan incumpliendo los contratos de limpieza antes que tomar decisiones y dar un giro estratégico a la política de nuestro pueblo tiene que ir terminando señor Muñoz bien acabo con un par de cositas plan Prisma usted ha sacado pecho en varias ocasiones del plan Prisma que son subvenciones que vienen de la comunidad de Madrid los ciudadanos tienen que saber y las ciudadanas que si va a haber plan Prisma es porque le ganemos tuvo propuestas propuestas concretas es más va a haber presupuestos participativos porque condicionamos el voto a que dos millones y medio de lo que íbamos a recibir en Leganés vayan destinados a presupuestos participativos le quedan dos años de legislatura entiendo que debería tener cierta prisa en que los ciudadanos y las ciudadanas eligieran en que quieren destinar ese dinero bueno creo que en esta legislatura llevamos un montón de propuestas y que muchas podían haber sido utilizadas por el Partido Socialista si no se ha hecho es porque creo que le falta energía que le falta contundencia que le falta voluntad de hacer las cosas realmente bien solo están esperando a que caiga el chaparrón de las políticas del cambio y que y que bueno que el tiempo le vuelva a hacer alcalde pero es que eso no va a pasar porque como decía el señor Recuenco ellos aspiran a su sillón y nosotros también y el tiempo nos dará la razón gracias señor Ejea sí yo ya sé que creo que un poco más más breve bueno hace muchos años Leganés era la referencia del sur de Madrid ¿no? en instalaciones en tecnología infraestructuras ahora estamos muy por debajo de esa media de los primeros puestos y no lo digo yo lo dicen todos los ciudadanos de Leganés también de los pueblos adyacentes ¿no? incluso del sur de Madrid Cabanchel tenemos también que adaptar los barrios más antiguos a los barrios más modernos sí tenemos barrios modernos y con unas buenas infraestructuras pero los modernos hay que adaptarlos nos hemos quedado ya con que el Leganés es de primera pero el club de fútbol porque el Leganés ya es de segunda tenemos que intentar adaptar todo eso también quería decir al señor alcalde que sí es de alegría y a que todo el mundo quiere decir que desempleo el empleo disminuya pero el empleo lo crean también los empresarios y comerciantes de esta ciudad a los que a día de hoy no se le da aliento desde el equipo de gobierno o al menos requiere justicia también al señor Atienza sospechoso resulta que hace unos días una semana el concejal de Hacienda aceptó un voto particular sin pasar por los procesos normativos adecuados eso no se llama transparencia señor Bejerano le recuerdo que de que soy portavoz el 90% el 90% el 97% de las mociones presentadas por ciudadanos todas ellas se han sido aprobadas y ellos verifican que con su aprobación ustedes tienen muchos vacíos de gestión usted ha dicho que no llevamos propuestas todos los meses llevamos propuestas al pleno las mías y mi partido se han aprobado el 97% que se lleven a cabo pues eso es más difícil tenemos un montón de propuestas de los demás grupos pero creemos que en toda la legislatura no se llevan a cabo claro ni el 90% ni mucho menos se llevan a cabo el 30% de todas ellas pero propuestas si hay luego que acepte o no pues es muy diferente señor Atienza usted me dice que dice una mentira y no se le va a tolerar ¿no? pues segunda vez este año estamos esperando la entrega de información solicitada para discutir los presupuestos y nada dos veces lo hemos pedido pero bueno que hace caso omiso y le reitero no mienta el que miente es otra cosa que alguien que no respeta a los demás y usted se leía en la boca si no hablando de respeto hacia la gente en lo relativo a la petición de respeto al pleno le doy voy a adelantar que por este portavoz ha sido el único que ha dado muestras de respeto no faltando de respeto a nadie va a haber redundancia sin interrumpir a ningún concejal en su tiempo de exposición muchas gracias gracias tiene la palabra el señor Bejarano gracias de nuevo presidente vamos a ver porque todos sabemos por donde empezar señor Egeas y yo lo único que les estoy diciendo a todos los grupos municipales que nos tomemos un poquito en serio este debate que es que es un debate muy importante uno de los debates más importantes que podemos llevar a cabo en nuestro municipio durante todo el año y yo lo que estoy diciendo que aquí que es un momento para evaluar la acción de gobierno en esta primera mitad del mandato también para evaluar la acción de los grupos municipales del resto de la cámara hombre que hablemos de propuesta política si sí claro que sí si todo el mundo llevamos mociones al pleno todos todos y todas pero que es un momento importante si le queremos dar valor si le queremos dar valor a este debate sobre el estado del municipio por cierto señor Egea ha repetido algo no me acuerdo que portavoz lo dijo creo que fue el señor Recuenco que le prestemos más atención a los comerciantes yo creo que lo que evidencia su intervención es que no está muy en contacto con los comerciantes porque precisamente si hace usted ese contacto si habla con ellos una de las cosas que le va a decir le va a decir muchas cosas que hacen falta más acciones que es un sector bueno pues muy desprotegido sobre todo por las políticas del Partido Popular en términos generales pero que evidentemente le va a decir que el Ayuntamiento de Leganes en estos dos años está prestando una atención a los comerciantes que por supuesto el anterior equipo de gobierno no lo estaba haciendo eso de entrada es lo primero que va a hacer si habla con cualquier comerciante señor señor Egea le estoy diciendo que estamos gestionando el segundo plan de apoyo al pequeño comercio con acciones concretas cada mes cada mes y yo le invito a que nos acompañe porque creo que se les comunica a todos los grupos municipales en cada uno de los eventos le invito a que venga a cada uno de estos eventos porque están siendo un éxito hay algunos que son fruto del pasado evidentemente pero hay otros que estamos poniendo en marcha y ya le digo que están siendo un éxito señor Delgado hombre yo le pongo un valor no tanto es decir el 90% de la intervención hablando de usted no menos mal que está grabado el pleno que se está emitiendo tampoco no es decir yo le doy su importancia que la tiene pero tanto no el 90% no es real no hemos estado el 90% al menos yo en la intervención hablando de usted sí que le tengo que reconocer cuando hago ilusión al bloqueo que es verdad y me reitero me reafirmo en la teoría del bloqueo que usted tiene dentro de las bondades que le reconozco usted ha sido capaz de tejer al menos 10 ediles en el pleno municipal los 6 de su grupo y los 4 no adscritos yo no utilizo el término trafuga estos no adscritos que tengo siempre detrás de mí en la cámara le tengo que reconocer que muchas veces intervienen como portavoces adjuntos de su grupo sí sí lo digo de verdad intervienen mejor que en el resto de sus de sus 5 compañeros y compañeras yo no sé si te preparan no voy a decir aquí si preparan la reunión juntos permíteme no machismo es una pena que no puedas decir lo mismo ¿por qué? por favor guarde silencio estoy diciendo guarde silencio que 4 concejales y concejales no adscritos así es como lo creo yo políticamente hablando es decir intervienen eh intervienen estratégicamente en sus en su línea silencio por favor por eso le tengo que reconocer y es y por eso le pongo un valor no tanto pero le pongo un valor que usted tiene 10 concejales eh 10 concejales de facto mire señor 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 Delgado eh cuando hablo del bloqueo eh yo le invito estamos a mitad del mandato podemos hacer otro intento más un ejercicio para intentar acordar el eh un nuevo presupuesto porque usted nos dice aquí que tiene muchas propuestas podemos señor Delgado podemos hacer un debate presupuestario sin hablar de cargos de confianza estrictamente de política es decir tenemos el mismo número de cargos de confianza desde el minuto uno para las estructuras de los grupos municipales y para la estructura del gobierno que va a ser el mismo número hasta el final de mandato municipal podemos hacer un debate estrictamente en términos políticos con propuestas políticas que creo y puede que esté confundido que es lo que quiere la amplia mayoría de ciudadanos y ciudadanas yo estoy dispuesto señor Delgado yo estoy dispuesto a volver a hacer eh ese ejercicio porque claro eh cuando entramos a las reuniones y la condición sine qua non la condición sine qua non es fuera cargos de confianza entiendo y esa es mi interpretación esa es la interpretación de mi grupo municipal entendemos que usted no quiere negociar el presupuesto con propuestas concretas de todas las áreas de todas las concejalías del Ayuntamiento de Leganes por lo tanto queda aquí claro eh aquí a todo el mundo abierto a todos los grupos municipales yo estoy dispuesto eh a intentar ese acuerdo que creo que es lo que quiere ese tejido asociativo al que usted alude a la propuesta política a un presupuesto superador al que tenemos eh actualmente eh señor Recuenco eh bueno se da usted reiterativo en su intervención eh usted nos habla que hay empresarios que se van por una normativa inadecuada no sé si usted nos está diciendo que tenga que eh tiene que haber un nuevo plan general de ordenación urbana una modificación del actual yo le pediría un mayor grado de concreción en su intervención porque no sé a qué se refiere yo sí estoy de acuerdo señor Recuenco en que tiene que haber un estudio una revisión no sé cómo denominarlo del actual yo creo que todos nos tenemos que sentar y establecer o que el Ayuntamiento de Leganes haga ese ejercicio para hacer una revisión cómo se ha llevado a cabo el grado de desarrollo del actual plan general de ordenación urbana no sé si hace falta modificar el plan no sé si hace falta ir a un nuevo plan general de ordenación urbana no lo sé de entrada lo que creo que para llegar a ese momento que creo que no va a poder llegarse en este en este mandato y tendrá que ser otro equipo de gobierno si lo considera al menos si tenemos que hacer ese ejercicio de evaluación del actual plan general de ordenación urbana que por cierto es un plan que se está desarrollando ya de hace de hace muchos años usted nos pone como ejemplo como un modelo de plan de empleo el que llevaron a cabo ustedes hombre no la bien más condiciones no señor Recuenco creo que tenía un alto porcentaje de financiación de otras instituciones concretamente de la Unión Europea bien nosotros si llevamos a cabo un plan de empleo es con un presupuesto con recursos propios partiendo de la base de que todos estamos de acuerdo que es un presupuesto muy limitado y sobre todo con el compromiso de los agentes sociales que en definitiva son los principales ni siquiera somos todos los que estamos aquí ni siquiera el gobierno son los principales podemos impulsar un plan de empleo pero sin duda alguna no podemos llevarlo a cabo sin la participación y sin el apoyo de los sindicatos de clase y los empresarios por cierto señor Recuenco no no nos dé elecciones de políticas sociales no no con rotulidad en mayúscula el Partido Popular no puede dar lecciones a los dos grupos municipales que estamos en el gobierno municipal y más en Leganés es decir no es decir podemos hacer si quiere un día hacemos un monográfico sobre la gestión de las políticas sociales del Partido Popular en esos cuatro años y las que estamos llevando a cabo este equipo de gobierno que ese debería ser el debate en estos dos y estoy convencido que no está a la altura a la altura la gestión de los dos equipos de gobierno a ver señor Muñoz que no les estamos castigando en sus intervenciones al menos desde mi grupo si solamente me remitía y se lo vuelvo a reiterar que se le echó mucho de menos su grupo no usted en esos meses en esos primeros meses del año 2016 donde creo que estuvimos a punto de llegar a un importante acuerdo político y no sé por qué al final se dinamitó ese acuerdo porque yo creo y estoy convencido que había encima de la mesa y podemos recopilar esos documentos con los que trabajábamos que había un altísimo grado de porcentaje hasta tal punto de que podíamos saber y podemos llegar a un acuerdo en el presupuesto el problema es bueno pues ahora son ustedes menos concejales pero en todo caso yo igual que le reitero al señor Delgado yo estaría estaría de acuerdo en volver a intentarlo y recopilar esos documentos porque no en nada nada descabellados los gobiernos del cambio al que usted cita habitualmente citan habitualmente en sus intervenciones en las sesiones plenarias le tengo que decir que tampoco nos va después de dos años y porque todos seguimos la gestión de los grandes ayuntamientos al Ayuntamiento de Madrid de Barcelona etcétera no nos da grandes lecciones al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Leganés y así se lo tengo que decir ni en materia de servicios sociales ni en materia de desahucios y ponen de manifiesto las dificultades también de llevar a cabo y desarrollar procesos de municipalización por lo tanto señor Muñoz estamos en mitad del mandato y yo también le invito a que nos sentemos y exploremos cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo en ese sentido dos cuestiones señor Muñoz en primer lugar un plan de empleo que efectivamente hace falta convocarlo y se va a convocar en próximos días hay que decir también al honor de la verdad porque nos lo pidieron las secciones los sindicatos estamos llevando a cabo esa participación en el Consejo Económico y Social y dio la casualidad de que había procesos congresuales de los sindicatos de comisiones UGT en la cual lo respetamos ya hay nuevas direcciones a nivel regional a nivel comarcal efectivamente y le tengo que reconocer que teníamos que haber convocado antes el Consejo Económico y Social pero en todo caso ya le digo que hay una buena oportunidad en estos meses antes de que nos vayamos de vacaciones para trabajar en la senda de ese plan de empleo en la cual le digo que bueno pues estamos preparando una modificación que tenga una un presupuesto acorde a ese plan de empleo acabo con usted señor Muñoz instándole a que deje de hablar de Sanvil porque es que el Ayuntamiento de Leganés no ha participado en nada en ese proceso interno de Sanvil no por favor en ese proceso al que ustedes aluden el Ayuntamiento de Leganés no tuvo nada que ver y no va a encontrar ningún tipo de colaboración en nada fue una iniciativa privada más errónea que yo considero que no fuera adecuada pero de las muchas que hay en esta ciudad porque todas las empresas comercios galerías etcétera llevan a cabo con distintas fórmulas iniciativas privadas de esas características y acabo diciendo que bueno pues que es una pena a todos y a todas porque la verdad es que ha sido un debate en la cual si se ha puesto una evidencia es los logros que está llevando a cabo este equipo de gobierno en todas las concejalías y sobre todo poniendo manifiesto que es una gestión que se puede mejorar que se va a mejorar y aquí desde el equipo de gobierno si se han planteado iniciativas para llevar a cabo en los próximos meses gracias tiene la palabra el señor Atienza muchas gracias señor presidente circo ridículo demagogia corrupto sinvergüenza y el único grupo municipal que ha interrumpido a los oradores como le decía anteriormente señor Delgado sus insultos le definen pero no voy a perder mucho más tiempo con ustedes para que luego no diga que acapara el 90% de las intervenciones eso sí que es vivir ajeno la realidad cuando quiera revise el vídeo y verá que prácticamente todos los oradores hemos dedicado un tiempo muy parecido a cada partido político el intento de bloqueo es por ejemplo pedir que todo se quede sobre la mesa y si no queda sale esto adelante buscar subterfugios para que ese punto no se discuta en el pleo pero es verdad que sus propuestas de bloqueo cada vez fracasan más porque se puede engañar a muchos poco tiempo se puede engañar a pocos mucho tiempo pero no se puede engañar a muchos mucho tiempo señor Recuenco efectivamente ustedes en su anterior legislatura hicieron un pacto por el empleo en fortuna es el que recuerdo yo con fondos urbán y mejor nos hubiera ido si no se hubiesen devuelto los fondos urbán seguramente que hubiésemos podido generar más empleo ahí se echó por la borda el trabajo que desempeñó el anterior equipo de gobierno liderado por Rafael Gómez Mantoya que consiguió traer muchísimo dinero para que la fortuna pudiera progresar aún más y por no buscar financiación que la había que la había señor Recuenco por no buscar esa financiación municipal se devolvió prácticamente toda la subvención referida a inversiones respecto de los directores generales usted siempre se refiere o intenta hacer ver que nuestros directores generales no tienen la suficiente valía para acometer ese puesto de verdad señor Recuenco están demostrando con su trabajo a día a día que están sobradamente preparados para poder ejercer sus tareas así de claro lo que no tenemos nosotros son directores generales o gerentes o perdón o delegados como usted tenía ustedes tenían en su anterior equipo de gobierno que lo único que vinieron aquí es para intentar solucionar sus cuitas personales de esos directores generales nosotros no tenemos cuando entramos señor Recuenco por mencionar otro asunto que usted ha mencionado respecto de el sule cuando entramos ustedes es verdad que tienen un proyecto para construir viviendas a través de el sule pero se les olvidó hacer una cosa que es que esos terrenos pudieran ser de titularidad del sule para poder construir en ellos nosotros ya estamos solucionando eso señor Delgado señor Recuenco perdón no la obsesión es usted con los que han gobernado esa es su verdadera obsesión y lo ha demostrado con el señor Montoya lo ha demostrado con el señor Jesús Ruiz sí 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 lo ha demostrado claro que lo ha demostrado porque usted sigue interrumpiendo es el único grupo político que interrumpe a los que hablan es usted el único grupo que interrumpe a los que hablan bueno señor Recuenco por por finalizar con usted también le puedo decir que cuando entramos el centro de mayores estaba sin desafectar el centro de mayores de Rigoberta Menchu bueno pues ya está solucionado ya tenemos proyecto ya lo podemos construir ha sido una labor entre todos cierto pero y ustedes fueron o tenían esa idea pero al final la ejecución hemos conseguido llevarla a cabo y le recuerdo que cuando nosotros entramos ni siquiera estaba desafectado el edificio es decir todavía el ayuntamiento no tenía la titularidad del mismo señor Muñoz sobre su bolsa de viviendas en alquiler hombre se le olvida de decir dos matices que yo creo que deben de conocer los ciudadanos no era bolsa de viviendas en alquiler lo que ustedes proponían era una bolsa de viviendas en alquiler social y ese apellido era muy importante en la negociación porque nosotros defendíamos dos cosas primero que sí que efectivamente podíamos acometer incluso le hicimos alguna propuesta señor Muñoz a su grupo político para alcanzar un acuerdo pero teníamos también que garantizar la viabilidad del proyecto porque dedicar el 100% de lo que este ayuntamiento hubiese adquirido con una venta de terrenos a viviendas de alquiler social significaba incrementar el coste del capítulo 2 y eso hay que financiarlo o al menos buscar un equilibrio y nosotros le propusimos un 50-50 y ustedes dijeron que no ustedes dijeron que no esa propuesta pero nosotros estábamos de acuerdo con hacer una bolsa de vivienda del quiler social pero un proyecto equilibrado que nos suponga mucho más coste a los vecinos y vecinas de Leganés hay que buscar el equilibrio esto no es la vaca una vaca lechera que se le puede reñar todos los días porque al final nos quedamos sin leche lo que tenemos que buscar es el equilibrio y eso es lo que hemos intentado llevar con ustedes cuando negociamos los presupuestos equilibrio ingresos y gastos porque no se puede gastar más de lo que ingresamos si es que la legislación ya no nos deja ya no nos lo permite señor Muñoz y luego le hace la memoria de servicios sociales porque los datos que usted ha dado respecto de este sentido en ese sentido no son datos del todo no son datos ciertos directamente y luego me ha dejado muy impresionado señor Muñoz su afirmación de que gracias a Leganemos vamos a tener Plan Prisma no sé si la memoria nos falla a todos pero yo recuerdo que en ese pleno se levantaron se levantaron no votaron el Plan Prisma no votaron el plan la petición de Plan Prisma ustedes se levantaron se levantaron incluso cuando habíamos llegado tal y como usted ha mencionado a un acuerdo con ustedes pero si hay Plan Prisma es por los que votaron a favor no por los que se fueron dígame usted que ese dato no ha sido cierto dígame usted que ese dato no ha sido cierto y luego el señor Bejerano les ha recordado señor Muñoz algo que yo creo que es muy importante recalcar nosotros municipalizaremos de la misma manera que lo va a hacer el Ayuntamiento de Madrid de la misma manera cuando municipalizaremos por ejemplo los servicios de limpieza o los servicios de zonas verdes cuando lo municipalice el Ayuntamiento de Madrid que va a ser nunca ya se lo garantizo porque son igual de conscientes que nosotros de que municipal un gran servicio en la época en la que vivimos ahora es harto imposible por la legislación por los recursos económicos y por la cantidad de adquisición de material que se necesitaría para poder acometer un servicio de ese tipo es así de sencillo y no lo van a hacer el Ayuntamiento de Madrid como lo vamos a hacer nosotros y le recuerdo le sigo diciendo que sus directores generales señor Muñoz los nombran exactamente igual que han sido nombrados los nuestros exactamente igual y ellos tienen 70 y nosotros no nosotros tenemos muchísimo menos tenemos menos incluso menos personal eventual dedicado al gobierno incluso que tenía el Partido Popular señor Muñoz hemos reducido los cargos de confianza lo que se ha incrementado sobremanera son los cargos de confianza que tienen el resto de grupos políticos pero por una razón evidente hay más grupos políticos señor Egea yo creo que en el pleno anterior me he explicado perfectamente la diferencia de los votos particulares y he explicado perfectamente por qué los votos del Partido Popular se han podido aceptar y el voto particular de Unión por Leganes no se ha podido aceptar y no hay nada oscuro es tan sencillo señor Egea a votos particulares que se referían a un expediente que existía o un voto particular inventado para que no salga adelante es así de sencillo y que no se refería a partidas presupuestarias que estaban dentro del expediente así de sencillo señor Egea no hay nada que esconder no hay nada oculto si su grupo político hubiese planteado un voto particular en ese sentido pues lo hubiésemos visto y genera ese mínimo común que yo siempre defiendo seguramente que lo hubiéramos aceptado porque lo que nosotros queremos es garantizar que esas partidas esas políticas salgan adelante y en este caso se trataba de políticas importantes importantes eran políticas muy importantes las que llevábamos en esa modificación presupuestaria y si negocio señor Egea por qué negocio y si no negocio por qué no negocio si es que da igual lo que hagamos si ustedes nos van a criticar hagamos lo que hagamos negocio por qué negocio y si no negocio es que usted no está negociando mira usted ha sido ha sido testigo como yo de cómo paulatinamente los grupos políticos se han ido levantando de la mesa de negociación hasta quedarnos la representación de ocho concejales cierto o no tiene que ir terminando señor Atienza bueno pues usted ha visto como va a ser imposible sacar un proyecto de presupuestos adelante si los que tengo enfrente no quieren negociar conmigo es que es imposible es que necesito al menos once votos a favor para poder garantizar que un presupuesto salga adelante muchas gracias señor presidente gracias intervengo yo para contestar en este turno de réplica empezando por los temas más bueno pues más políticos aquellos que tienen una característica más política empezando por el empleo decía señor Recuenco que no nos va a dar la razón en el hecho de que la vida dentro de Leganés tenga mucho que ver en la reducción del desempleo bueno pues no nos dé la razón pero por lo menos confirme los datos porque Leganés ha ido bajando sustancialmente la tasa de desempleo mes tras mes y tres mes tras mes hemos liderado esa bajada de desempleo en el último mes por ejemplo en Leganés se ha reducido el 3,6% el desempleo en Getafe el 3,23% en Fuenlabrada el 2,87% en Parla el 1,88% el ayuntamiento no tiene nada que ver bueno pues por lo menos confirme si es verdad o no es verdad que Leganés lidera la bajada de desempleo usted pensará que es gracias a Rajoy a la señora Cifuentes al señor Montoro bueno piense usted lo que quiera pero confírmeme si es verdad o no que Leganés lidera la bajada del desempleo en los últimos meses ha salido también Sambil en el debate y lo he sacado yo he dicho que se han creado cientos de empleos directos e indirectos pero es verdad que el proceso selectivo que realizó el centro comercial fue una auténtica chapuza ellos nos llamaron a nosotros para participar en el proceso selectivo y nosotros no quisimos participar porque no nos gustó el método no estuvimos allí no es que no no quisiésemos participar es que no nos gustó el método nos parecía que era engañar a los demandantes de empleo porque aquello no iba a servir de verdad para contratar a nadie estaba montado para hacer publicidad al centro comercial y nosotros les avisamos les dijimos que no estábamos de acuerdo y de hecho no participamos y aquello fue una chapuza y un engaño para los ciudadanos eso es verdad pero lo cierto es que después el centro comercial ha abierto ya ha generado cientos de empleo yo no sé de dónde son los empleados algunos los conozco del barrio algunos de Leganés hay no sé si todos la mitad no sé en qué porcentaje son residentes en la ciudad de Leganés lo lógico es que todos los comercios busquen empleados que vivan en las cercanías eso es lo que hacen todas todas las tiendas pero sinceramente no sé cuántos empleados son de Leganés pero yo creo que es bueno que un gran centro comercial abra sus puertas en nuestra localidad eso en cuanto a empleo decía el señor Muñoz que tenemos el piedra al corazón duro algo así al corazón de hormigón bueno los datos que publicó el Ministerio de Hacienda sobre el gasto público que realiza la dictadura de Leganés en materia de servicios sociales eran datos erróneos lo hemos explicado en el pleno un montón de veces quien sea que grabase el dato se equivocó pero vamos desde luego no coincide con nada con la realidad de este ayuntamiento no digo que seamos el municipio que más gasta o que más invierte pero tampoco somos el que menos estamos un poco en la zona media del gasto en políticas sociales hablaba el señor Recuenco del conservatorio nosotros renovamos nuestro compromiso con la escuela de música y con el conservatorio pero todos ustedes saben el problema legal que tenemos él ha explicado la interventora la comisión plenaria en el pleno varias veces teníamos 26 profesores y 25 plazas y creamos la plaza número 26 y la señora interventora ya nos dijo que para crear para poder cubrir esa plaza número 26 había que pedir autorización al Ministerio de Economía y a la Comunidad de Madrid y en eso estamos hemos creado la plaza 26 para poder ir trabajando en el plano de los recursos humanos para intentar cubrir esa plaza y al mismo tiempo tenemos que cumplir los requisitos para la misión del informe de sostenibilidad del artículo 7.4 de las reguladoras de régimen local para que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas nos pueda dar una autorización en eso estamos y estamos también solicitando a la Comunidad de Madrid que ya lo hemos hecho la autorización para gestionar para que haya exista duplicidad de competencias en materia de escuelas de música y conservatorios en el municipio eso ya lo hemos hecho estamos esperando la contestación por parte de la Comunidad de Madrid yo he dicho que a día de hoy no podemos contratar un profesor de música no podemos tener 26 profesores de la Escuela de Música nosotros podemos tener 25 a día de hoy pero a lo mejor dentro de un mes ya llega la autorización del Ministerio de Economía de Hacienda y la Comunidad de Madrid y podemos contratar al 26 en el momento que nos lleguen esos dos autorizaciones no les quepa ninguna duda que habrá profesor de violonchelo de trompeta y de todo lo que no vamos a hacer es contratar un profesor si no podemos pero que aquí pero que los problemas no se solucionan con una comisión de concejales que en fin que es un problema técnico que tenemos que resolver con los técnicos de las otras administraciones pero no les quepa a nadie la menor duda que tenemos un compromiso con la cultura con el conservatorio y con la escuela de música hacía también el señor Recuenco una referencia con la inseguridad ciudadana les repito que la reducción de la tasa de criminalidad es sistemática desde hace muchos años es decir cuando gobernaba el Partido Popular también se reducía la tasa de criminalidad un poquito todos los años de forma sistemática ¿vale? entonces es verdad que cada año hay unos delitos que repuntan otros que bajan y la media lo que dice todos los años todos los años es que va bajando la tasa de criminalidad es verdad que los robos en domicilios aumentaron el año pasado pero en este último trimestre han reducido un 30% gracias al plan domus de la policía nacional en la que también colabora la policía local es decir que si yo no intento apuntarme tanto señor Recuenco le estoy diciendo que la policía nacional ha puesto en marcha un plan concreto que se llama plan domus y se ha reducido el número de delitos de robos en domicilios en un 30% pero en su conjunto la tasa de criminalidad va descendiendo y a mí me parece mal que aquí contemos cosas que no son ciertas porque generamos una sensación de inseguridad innecesaria en los vecinos si hay un problema real digámoslo pero si no hay un problema real me parece que estamos generando una falsa alarma y por último con este asunto le digo que la unidad canina sale todos los días como bien saben los vecinos de la fortuna que la ven en el parque Serafín Díaz Antón hacían también el señor Recuenco una referencia a la suciedad en las calles bueno pues yo ando por Leganés vivo en Leganés llevo a mis hijos al cole aquí en Leganés yo no veo Leganés más sucia de hecho le diría que incluso la veo más limpia pero bueno no me parece mal que usted y yo si quiere nos demos un paseito y me dice usted dónde la ve más sucia y dónde la ve menos sucia pues estoy dispuesto a que lo veamos en concreto a lo mejor hay alguna calle o alguna zona en concreto que es verdad pues que por la razón que sea no se está limpiando bien pero desde luego yo le niego la mayor yo no creo que Leganés esté más sucia que antes el señor Muñoz hablaba de Legatec de los problemas de la ampliación de una especie de estafa piramidal mire no o sea Legatec era un proyecto en tres fases de generación de empleo y seguimos comprometidos con Legatec y con la generación de empleo de un empleo especializado vinculado a la tecnología a la innovación al desarrollo a la innovación o sea nuestros titulados salen del campus de Leganés de la Carlos III y se tienen que ir a trabajar alcomendas lo que queremos son empresas tecnológicas en el municipio el proyecto de Legatec es vigente y que se pensó hace años como no tienen dinero esas administraciones para poder desarrollar la primera fase a los propietarios del suelo les pagamos con el suelo de la segunda fase porque queríamos desarrollar la segunda y tercera fase era un proyecto a largo plazo lo que pasa es que es verdad que se ha dilatado por temas administrativos que son largos de explicar se ha dilatado muchísimo y es verdad que los propietarios de la primera fase lo han cobrado y van a cobrar ahora cuando se desarrolle la segunda fase pero era un proyecto estructurado que no tiene nada que ver con ningún tipo de estafa ni de engaño piramidal para nada era un proceso es, era, es y será un proyecto generador de empleo de generador de empleo de calidad para nuestro municipio decía también el señor Muñoz que ellos en diversas ocasiones muchas ocasiones han hablado de la rehabilitación de viviendas y yo comparto de la instalación de ascensores de las fachadas yo comparto con ustedes el discurso estamos absolutamente de acuerdo con ustedes lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en qué cantidad podemos destinar para ese proyecto pero a la vuelta de las vacaciones le vamos a hacer una oferta en concreta y vamos a y alguna propuesta más a ver qué les parece para ver hasta dónde podemos llegar pero estamos absolutamente de acuerdo con ustedes en este asunto sobre todo porque estamos hablando de viviendas en las que viven pues personas mayores de nuestra bueno de nuestra ciudad mis padres viven en una vivienda de hace 50 años sin ascensor y conozco a los vecinos de mis padres de toda la vida y sé la edad que tiene y los problemas de movilidad que tiene no estoy hablando de ciencia ficción sé los problemas que hay en la ciudad y sé las dificultades que hay en algunos edificios para construir ascensores y sé los problemas que tenemos en las fachadas o sea que sé que es un problema muy importante en nuestra ciudad y estoy convencido que nos vamos a poner de acuerdo y termino con ULEJ porque ustedes han hablado poco de política decían que estamos bueno siendo bueno utilizando el victimismo yo le confieso que me siento víctima de usted sí, sí me siento víctima de usted que en su primera intervención me ha insultado no sé sí, déjame recuérdelo ha dicho usted usted utiliza la tarjeta adelgaza la tarjeta con las tarjetas sí con las comilonas y las mariscadas y me ha llamado gordo ha dicho y no como usted o sea usted adelgaza la tarjeta no como usted me ha llamado gordo sí, sí, sí míreselo míreselo de verdad es que a usted le sale los insultos de forma constante yo me siento víctima con usted porque usted tiene el perfil del maltratador o sea primero te insulta y después vamos a un acto ¿verdad? el otro día estuvimos en la casa salamanca y quiere que seamos amigos o qué que nos hagamos no déjeme hablar a mí déjeme hablar a mí no tiene el perfil del maltratador sí, se lo digo sí sí, sí y es que usted quiere después que nos hagamos amiguetes o qué nos hacemos los simpáticos nos insulta a nosotros y a nuestro entorno y a nuestras familias no, pero que déjeme hablar a mí déjeme hablar a mí que me deje hablar a mí por Dios y luego si a continuación mía va usted entonces sí no, no que se lo digo que tiene usted el perfil del maltratador pero con todos nosotros se mete con ustedes con nuestras parejas con nuestras familias con nuestro entorno nos insulta en lo físico en lo personal o sea imita a las concejalas para llamar la atención o sea tiene ese perfil a usted le gustará o no le gustará pero tiene ese perfil es que le sale de forma constante y luego además se dedica a insultarlos en este caso a mi partido político que si tenemos problemas internos sí mi partido es un partido muy complicado ya se lo digo yo pero yo tengo la suerte del suyo un partido de amigos de primos y de familiares fenomenal pero que el mío el nuestro no es así es un partido complicado y tenemos problemas se lo reconozco sí pero además usted constantemente constantemente se dedica a hablar de nosotros y utiliza un fotón faltón sí se lo digo dice no usted se refería al coche reparte aspirinas los coches no reparten aspirinas lo reparten las personas sí sí las aspirinas las reparten las personas no los coches usted se refería a las personas que necesitan los coches a la médico y a la TS sí que reparten aspirinas así no se refería al coche está faltando el respeto a las personas a las personas que que prestan un servicio sanitario en esta ciudad diciéndonos que se dedican solo a repartir aspirinas que no hacen nada más que no hacen bien su trabajo y está faltando al respeto igual que miente cuando dice que la Guardia Civil investiga en sule si es que es mentira se la ha inventado usted mire se ha inventado hasta el departamento de la Guardia Civil que está investigando sí dijo usted un día en Globo FM me parece que se llama la Ministra de Radio que era la UCO nada menos y la han publicado y le dice ver la UCO el señor del Estado dice que es la UCO o sea yo solo se ha inventado el caso sino que además se ha inventado hasta el departamento que investiga en sule la UCO nada menos o sea es el invento de la institución policial y además dentro de la institución policial se ha inventado hasta el departamento que investiga es que es falso desde luego la Guardia Civil no está investigando nada en sule absolutamente nada no hay ningún caso ningún expediente que nos haya pedido no ha ido por allí no nos ha pedido nada de ningún contrato absolutamente nada es todo mentira y por último ya quiero por terminar le digo que plantea usted dudas sobre los vestuarios de la cantera que queremos que haga la empresa municipal del suelo en sobrecoste dice y tal y cual y que a lo mejor han parado bueno lo hemos parado porque hemos elegido nuevo consejo de administración de la empresa municipal del suelo en el que hay 12 consejeros 3 del partido socialista 3 del partido popular 2 de leganemos 1 de izquierda unida 1 de ciudadanos y 3 de uleg me gustaría si ustedes van a ir a los consejos de administración de uleg me gustaría que me contestara a estos señores delgado van a ir ustedes a los consejos de administración de uleg ustedes les pagan por ir a los consejos de administración de uleg si si los 6 cobran tienen un sueldo y les pagan por ir a los consejos de administración de uleg de ensule les pagan por ir a los consejos de administración de ensule todavía no nos han dicho ni quienes de ustedes 3 van a ir a los consejos de administración de ensule Pero no sabemos. Tenemos que entrar a la dictadura. Sí, sí, vamos a llevarlo. Y ustedes, vayan o no vayan, pero luego no me digan que es que, cuando yo les digo a ustedes que no comparecen, que no van, que no votan a favor, ahí tienen la oportunidad. Si quieren apoyar al deporte, dentro de unos días tienen la oportunidad de votar a favor de la obra de los vestuarios de la cantera. Tiene usted la palabra, señor Delgado. Es lo que suele pasar cuando se van a oír verdades, pues se huye cobardemente. La cobardía de un partido político y de un alcalde que se dedica a decir barbaridades, como la que ha dicho ahora mismo, y luego va él de víctima. Es decir, ha sido todo una retaíla de agresión verbal, pero luego la víctima es él. Usted habla mucho de los familiares y poco le importa para enchufar a su mujer en el Sule. Y para que tenga... Sí, pero es que su mujer es directora financiera de el Sule. No es la mía, es la suya. Es que es muy serio lo que usted ha utilizado a su turno, intentando algo que es inútil. Mire, eso ya lo ha intentado el señor Gómez Montoya, ya lo ha intentado el señor Jesús Gómez Ruiz, y lo está intentando usted ahora, con colaboración con el señor Recuenco. Y ya le digo lo que va a pasar con su estrategia. Van a quedar, como siempre, mal y van a fracasar, porque el ciudadano no es tonto. El que tiene enchufado a su mujer es usted. El que tiene a la Guardia Civil investigando a en Sule es usted. Demándeme. Si estoy diciendo una mentira, demándeme. Si es que su propia jefa de prensa, en un correo electrónico enviado a los medios de comunicación, reconoce que la Guardia Civil ha solicitado por correo electrónico una serie de información. Si es que el señor José Enrique, a mí, a la señora Benito y a la señora Aranzano, nos ha confesado que usted le llama a su despacho para informarle «Oye, mire, nos ha llegado esto de la Guardia Civil y le están mirando unas cosas». ¿Cómo puede tener usted esa desfachatez, señor Santiago Llorente? Y quiere, en este batiburrillo de cosas que quiere poner en mi boca, que yo no digo, como que yo le he llamado gordo, bueno, pues nada, póngase usted también gafas, no sé qué. Todo, porque cosas que yo no he dicho. Denúncieme de todas las cosas que digo. Lo digo a los compañeros del Partido Popular, al del Partido Socialista. Llevo diez años de concejal. No he sido, a día de hoy, condenado en nada. Absuelto en todo. Archivado en todo. Sobreseído en todo. A diferencia de muchos de ustedes. Condenado por vulnerar derechos fundamentales. El señor Recuenco ha sido el que ha llevado a la dirección jurídica de muchos asuntos de Jesús Gómez contra mí. Todos archivados. Todos sobreseídos. Todos absueltos. Y solo son por cosas que yo digo. Por lo que ustedes hacen, no hay que rasgarse las vestiduras. Yo les digo que cometen actos de corrupción. Y eso es muy desagradable. Y eso es un insulto. Pero al hacerlo, el hacerlo no pasa nada. El hacerlo no pasa nada. El llevarnos cinco millones de euros tirados del Prisma. Vamos a hablar del Prisma, señor Pedratinza, y su palabra. Señor Rubén Bejarano. En una reunión, y están de testigo el señor Fra Muñoz, que puede dar fe de ello. El señor Recuenco no sé lo que dirá, porque cambiará de opinión, como siempre. Se llegó a un acuerdo de cómo iba a ser el reparto del Prisma. Cierto, ¿verdad, señor Muñoz? Y se dijo, en aras del acuerdo, y todos estábamos en consenso, que no fuera en SULE quien se encargara de gestionar esas obras del Prisma. Que fue el ayuntamiento. Señor Muñoz, que va a ir a continuación mía, que diga si estoy faltando a la verdad o no. Y usted, señor Atienza, cierto que por indicaciones del señor alcalde, dijo que eso, nada. Y se rompió un acuerdo ya hecho. ¿Cómo quiere usted que vayamos a acordar nada, señor Rubén Bejarano, con esta credibilidad, con esta palabra que tiene este Gobierno? Las asociaciones de vecinos ya les han calado. Ya les han visto su perfil. Ese sí que es un perfil, no sé de maltratador o de qué, pero de mentirosos, de gente sin palabra, sin honor, seguro. Las asociaciones de vecinos, que también las manejará Unión Pobreganés, también las controlaré yo, ya le han dicho públicamente que ustedes son personas que no son de fiar y que no se puede ir con ustedes a ningún sitio. Ya se han concentrado y se han manifestado, tanto en las asociaciones de vecinos de Zarzaquemada como en el otro grupo de asociaciones de vecinos. No quieren saber nada de ustedes porque no se fían. Esa es la realidad, señor Santiago de Orente. Y usted parece ser que llevan dos días arbitrando una campaña personal contra mí, que ya le digo lo que va a pasar. Estos señores del Partido Popular intentaron mi destrucción civil, se inventaron todo tipo de cosas. Luego, ¿qué pasaba? Absuelto. ¿Y dónde está Jesús Gómez? Fuera, por falta de inteligencia nacional. Y ellos con la mitad de votos y de concejales. Esas son las políticas que al final los ciudadanos castigan. Porque ustedes no están haciendo el bien de la ciudad. No lo están haciendo. Se dedican a insultarme a mí o a meternos con el grupo político Unión Pobreganés. Que les guste o no, tenemos el respaldo de 20.000 vecinos de Leganés. Les guste o no les guste. Y empezamos siendo nada. Y ahora tenemos 20.000 votos. Y ustedes llegaron a tener aquí 20 concejales y ustedes están ahora como nosotros. Esa es la realidad, señor Santiago de Orente. Y usted ya estaba casi cuando tenía los 20 concejales. Fíjese, usted ha sido corresponsable de esa bajada en picado del Partido Socialista. Que parece ser que usted también ha aterrizado ahora de alcalde en esta ciudad. Cuando usted lleva aquí la tira de años cobrando un sueldo público. El mismo sueldo público que yo. Pero como el doble o el triple de años. El doble o el triple de años. Mire, este es un gobierno veleta que un día dice que quiere subir el IBI porque es la mejor manera de financiar servicios para la ciudad. Y luego se retira la subida del IBI. El señor Bejarano ha dicho que tenía claro que no iba a haber presupuestos nuevos este año. Y luego en su siguiente intervención decía que no se resistía a arrojar la toalla y que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. Y mezclaba conceptos que no tenían nada que ver. Cargos de confianza con directores generales. Nosotros nunca hemos puesto la condición de los cargos de confianza. Ni tampoco los directores generales. Si es que ustedes pueden tener 10 directores generales pero que sean legales. Si es que ustedes podemos llegar a un acuerdo en el que puedan tener determinados directores generales. Yo entiendo que el alcalde que ocupa determinadas concejalías pueda tener una dirección general en la que pueda delegar. No entiendo que un concejal también tenga un director general. Yo eso no lo entiendo. Pero podemos llegar a un acuerdo sobre esa cuestión. Si parte que no quiero oír esto. Pero que ha agotado el tiempo como todos. Pero ustedes se niegan a todo. Hemos llevado aquí al pleno la declaración de lesividad en el juzgado. También se niegan a ello. Ninguna salida les vale. Ninguna propuesta les vale. Solo ustedes los que son rehenes de sus propias condiciones y de su propia situación política. Fíjense. Un grupo político se van hasta los mariachis que han traído ustedes aquí para aplaudir. Ese es el Partido Socialista. Ese es el Partido Socialista. Por otro lado, ya para terminar, los conceptos de izquierda y derecha están un poquito, en fin, cambiantes. Lo digo porque para los que de repente hay mayoría de derechas en la ciudad eran las mismas derechas con las que llegaban a un acuerdo. Podían llegar a un acuerdo por una moción de censura. Y es con la misma derecha, supuesta derecha, con la que se llegan a acuerdos para hablar con las asociaciones de vecinos y llegar con una postura común contra el Gobierno. Con lo cual, yo creo que los conceptos de derecha o izquierda, o de atribuirlo a determinados grupos, pues yo creo que al final perjudican a quien los grime. Por otro lado, y para terminar, señor Recuenco, no importa lo que a mí me valga o me deje valer el señor Gómez Montoya o el señor Gómez Ruiz o usted. Si al que no lo han valido ha sido los vecinos de Leganés. Que a mí me gusten más o menos es lo de menos. A quien no le ha gustado son los vecinos de Leganés que quitaron al señor Gómez Montoya de alcalde y al señor Gómez Ruiz ya le quitaron hasta los de su propio partido. Un partido que por lo que se ve tampoco está muy contento con usted, porque muchos, cerca de 50 militantes, ya se han ido a, y es Vox Populi, donde se han ido, precisamente por sus contubernios con el Partido Socialista. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Recuenco. Gracias. Vamos a hablar de la ciudad. Señor Muñoz, la verdad es que ya coincidimos en dos cosas y échese usted a temblar, ¿no? Por un lado, que los dos aspiramos a ocupar el sillón de alcaldía, el Partido Popular ya le ha dicho que tiene su intención recuperar el sillón de alcaldía. Y por otro lado, de los peligros, de los retrasos que supone el desarrollo de Legatec, porque evidentemente puede ser un gran daño económico para nuestra ciudad y lo vuelvo a denunciar públicamente. El alcalde está paralizado ante esa situación. Pero ahora, me quiero centrar en el triunvirato de Leganés, el señor Atienza, el señor Bejarano y el señor Llorente, que la verdad es que yo escucho sus intervenciones y me suenan a excusas. Por un lado, saben ustedes que los fondos urban necesitaban de un porcentaje igual de financiación por parte de las arcas municipales. Y la caja del ayuntamiento, señora Atienza, estaba llena de telarañas, ya se lo he dicho en numerosas ocasiones. Por otro lado, dice usted, señor Bejarano, que hablemos en serio en este debate. Pues lo voy a decir. Abre usted la oficina de comercio. Agilice las licencias y flexibilice la normativa, porque las empresas se escapan de la ciudad de Leganés y son las que generan empleo. Ponga en marcha ya el plan de empleo para esta ciudad. Lleva dos años y todavía no ha hecho ni los inicios ni la intentona de hacerlo. Convoque la mesa de seguridad, la mesa de trabajo que se acordó en una sesión plenaria para ampliar la plantilla municipal, para abrir las oficinas de policía de la Fortuna y Leganés Norte y para que se recupere la unidad canina. Señor alcalde, me ha invitado usted a dar una vuelta. Pase usted por Valdepelayos por la mañana y verá al vehículo de la unidad canina regulando el tráfico. Yo no dudo de la capacidad de los perros, pero no me creo que se dediquen a regular el tráfico. Y usted tampoco se crea todo lo que le cuenta. Impulsen la colaboración público-privada si quieren que tengamos instalaciones deportivas nuevas. En el mantenimiento ya hemos demostrado que estamos y apoyaremos todo lo que suponga la reparación de instalaciones deportivas y educativas. En cuanto a políticas sociales, señor Bejarano, si quiere, debatimos cuando usted lo desee. No tengo ningún tipo de complejo, pero yo me remito a hechos, no a palabras. Quien puso el programa de viviendas de cesión de MSULE a las personas que nos derivaban asuntos sociales fue el Partido Popular. Quien puso la cesión de locales y viviendas a entidades sociales fue el Partido Popular. Impulsen el nuevo centro de mayores para el Carrascal. Y, por supuesto, señor alcalde, ponga usted todas las excusas que quiera. Para eso está y tiene que buscar usted la solución. Hagan una buena gestión de la escuela conservatorio. Y lo he dicho antes, yo no digo que todos los directores generales no valgan, pero he dicho que no vale el director general de la escuela conservatorio, no vale el director general de mantenimiento y sostenibilidad. Y, por supuesto, creo que tampoco valen los directores generales vinculados al área de Hacienda y Patrimonio, porque no tenemos ni presupuestos ni ordenanzas. Pero quiero concluir que, desde el Partido Popular, señores vecinos, lo tenemos claro, y voy a hacer la misma reflexión que la primera intervención. Actuaremos como oposición responsable y como gobierno alternativo para mejorar nuestra ciudad, aunque ello nos lleva a dejar por el camino algunas de nuestras propuestas. Nuestro único objetivo es mejorar la ciudad, como he dicho, y no bloquearemos ninguna iniciativa que suponga mejorar el empleo, la seguridad, la limpieza y el arreglo de instalaciones deportivas y educativas. Quedan todavía dos años para las elecciones y todos tenemos la obligación de sacar Leganés adelante. Y, aunque ahora, señores del PSOE, Izquierda Unida, les tendamos una mano a los que nos amen para que lo hagan bien, les puedo asegurar también que solo faltan dos años para que el Partido Popular vuelva a recuperar la alcaldía de esta ciudad. Gracias. Señor Muñoz. Bueno, en realidad, señor Recuenco, nosotros no aspiramos al sillón, sino a que el cambio político llegue a Leganés más temprano que tarde. Lo que pasa es que usted sabe que nosotros somos una candidatura de unidad popular en la que el orden de la lista lo ordenan primarias, en las que participaron más de 900 personas. No pueden decir eso el resto de las formaciones políticas que estamos hoy aquí presentes, donde se suelen elegir entre cuatro. Y poco más. Yo estoy un poco sorprendido por lo que se pone encima de la mesa en este debate, el cual creo que carece de rigurosidad. El tema de Sanvil no lo he sacado yo, lo ha sacado el Gobierno. Y el que ha sacado pecho con el tema de Sanvil ha sido el Gobierno. No sé si el señor Bejarano estaba desautorizando al alcalde, como hiciera el otro día el alcalde con la señora Micó. No sé qué está pasando, pero evidentemente no he sido yo el que ha dicho esas palabras. No quepa la menor duda, porque antes no le he respondido, que votaremos a favor de la rehabilitación de los centros de mayores, si ustedes la presentan. Pero volvemos a decir lo mismo. No lo meta en un paquete que no dificulte a todos votar a favor. Sepárelo y centrémonos en el debate de mayores. Y nosotros ya hemos dicho y hemos anunciado a los mayores y a usted que votaremos a favor. Por favor, decía el señor Atienza que ellos admitían gastarse solo la mitad. Bueno, le explico lo que le explicábamos en aquel momento. Es que, en realidad, nosotros estamos en contra de que se venda y se dilapide los bienes públicos. Si nosotros admitíamos la venta de estas parcelas es porque era un cambio entre recursos municipales y otros recursos municipales. Y lo que nosotros le decíamos con el término social es que el precio tenía que estar tasado en función del salario que tuviese cada uno. Pero, en cualquier caso, separábamos las viviendas de emergencia habitacional, que eran para su puesto de desahucios, con lo que pretendía garantizar el derecho universal al acceso a una vivienda. Y, es más, lo que nosotros le estamos planteando es que las parcelas que usted tiene muerta de risa empiecen a generar recursos. Porque esas viviendas serían alquiladas a precios razonables, eso sí, pero supondrían ingresos municipales. En cualquier caso, si usted estaba dispuesto a la mitad, ¿por qué no se han puesto a hacer la mitad? Porque es que, a veces, parece que gobernamos otros. Está gobernando el Partido Socialista. Yo sé que, a veces, las propuestas que hacemos le parecen razonables y no sé qué pasa dentro de su partido. Pero, luego, nunca se llegan a concluir. Yo invito al señor Atienza a que ponga en marcha todas las ideas que dimos en aquella ocasión. Son gratis. No vamos a cobrarle. Puede usted hacer todas las medidas con las que manifestaba estar de acuerdo. Yo no sé qué está pasando aquí. Yo escucho a la señora Sara Hernández hablar de que hay que recuperar, para lo público, cosas que se están gestionando desde lo privado. Veo al ayuntamiento de Arganda, del Partido Socialista, municipalizar parques y jardines, por ejemplo. Y yo no sé si es que este es un feudo de Susana Díaz y no quieren enterarse del resultado que ha tenido el Congreso del Partido Socialista o qué pasa. Pero cada vez que hablamos de municipalizar, se les ponen los pelos como escarpias. Y no entiendo. No es propio de un Partido Socialista que se supone querer beneficiar a la gente y a los trabajadores y a las trabajadoras. Y yo creo que el debate no es tanto entre izquierda y derecha. Tienes razón. Creo que el debate es entre lo nuevo y lo viejo. Nosotros representamos lo nuevo. Otros representáis lo viejo. Lo que pasa es que es verdad que la pureza solo existe en el laboratorio. Y que con la correlación de fuerzas que hay, pues entendemos que hay parte de lo viejo que servirá de abono para lo nuevo. En este caso, el Partido Socialista creo que es un partido que tiende a la desaparición. Y que es verdad que no todo en el Partido Socialista es malo y habrá elementos de su partido que harán crecer el cambio político. Me cuesta detectar dentro de los concejales quién es la persona que nos servirá para lo nuevo. Pero sé que entre la base del Partido Socialista hay algún honrado. Y bueno, creo que con este turno acabamos hoy. Yo para futuros debates rogaría un poco más de rigor político, un poco de altura de miras y un tono más constructivo. Ahora que también entiendo a los que no utilizan tono constructivo porque en el fondo, como el Gobierno jamás se hace eco de las propuestas de los demás, pues a veces uno se cansa, pero ganarían mucho los ciudadanos y las ciudadanas si esto en realidad no lo creyéramos todos y entendiéramos que no hay nadie que tenga la mayoría absoluta. Y que si las cosas queremos que salgan relativamente bien, necesitamos acuerdos. Gracias, señor Egeo. Sí, ese breve. Estamos, señor Ovejerano. Señor Ovejerano, los comerciantes también contactan conmigo. Y están ahí en luz la atención que hacen ustedes a pequeños comerciantes. Señor Ovejerano, ¿atiende usted con la misma intensidad a los comerciantes que a los responsables de Sanvil? Pregunta, ¿eh? ¿No le responde? Permítame que lo dude. Permítame que lo dude. Señor Atienza, no mezcle lo anterior. Yo me refería ante la dictación inmediata que usted se hizo en la comisión y, posteriormente, tuvo que ser retirada. ¿Se acuerda, verdad? Queda más claro. Y sobre los presupuestos, claro que lo he visto. Ciudadanos estuvo ahí, pero todavía no ha entregado ninguna documentación. Todo se le pidió por registro y no coloca a Ciudadanos en el saco común de todos. Todavía no llamó a nuestra puerta para ofrecer ningún diálogo. Otra cosa sería que en lugar de un concejal tuviésemos dos que corresponden a Ciudadanos. Sería muy diferente. Nada más. Gracias, señor Bejarano. Sí, gracias de nuevo, presidente. Una última intervención para un poco concretar y resumir, al menos desde nuestro grupo, lo que ha sido el debate. Bueno, ha habido mucho de historia por parte del grupo municipal, mucho de añoranza, que sí, que sacaron 20.000 votos, seis concejales. El problema es para qué sirven esos seis concejales y esas cuentas que deberían estar demostrando a esos 20.000, que, repito, hay que ponerlo en valor. Es el magnífico resultado que sacaron grupos municipales en mayo del 2015. Si han reflexionado sobre si su base electoral o su base social está de acuerdo con las políticas o la estrategia política que están llevando a cabo en estos dos años de mandato. Yo decía, señor Delgado, que me temo, ojalá esté equivocado, me temo que el trayecto que nos queda de la segunda mitad del mandato, creo que lo vamos a hacer solos, el Gobierno, PSOE, Izquierda Unida y la Comunidad de Madrid. Reitero mi propuesta, que nos sentemos para hablar de política, que dejemos los cargos de confianza, que veamos si somos capaces de llegar a un acuerdo político. Y luego, al final, señora Aranzana, luego al final, cuando veamos si somos capaces de llevar o no a un acuerdo político, que pongamos encima de la mesa los cargos de confianza. Pero creo que estamos en disposición de llegar a un acuerdo político muchos grupos de esta Cámara. Propuestas concretas en materia de empleo, que parece, y yo se he tomado nota, que parece que es el principal problema que tiene Leganes, y es verdad, como es el principal problema que tienen todas las ciudades del Estado. Vamos a tener plan de empleo en el corto plazo, vamos a convocar a los agentes sociales para trasladarlo y elaborarlo con el resto de grupos, concretarlo con el resto de grupos. Estamos teniendo encuentros con los sindicatos. Vamos a llevar modificación presupuestaria para que todos los polígonos industriales tengan los convenios de colaboración que tienen en el presupuesto de forma nominal. Es decir, que no solo tenga la entidad urbanística de Butarque y la que está al lado de Alcorcón, que no me sale el nombre ahora, San José de Valderas. Es decir, necesitamos llegar a todas las entidades urbanísticas. Y vamos a trabajar a un acuerdo para potenciar nuestra bolsa de empleo municipal, la que gestionamos en Ardesillas, para que todas las empresas de Leganes, todos los centros comerciales, todas las galerías comerciales, todos los comercios puedan utilizar nuestra bolsa de empleo para contratar a desempleados y desempleadas de Leganes. Señor Recuenco, sí, que yo saludaré, que esté de acuerdo con las propuestas de empleo y yo creo que ahí van a estar a la altura, creo, todos los grupos municipales. Y eso va a ser muy positivo para la ciudad. Hay otras propuestas que usted ha dicho en la intervención que no vamos a estar de acuerdo. Es decir, nosotros vamos a seguir en la línea de potenciar nuestra seguridad ciudadana, de fortalecer nuestra policía local, por supuesto. Señor Recuenco, no estamos de acuerdo en poner en marcha esas casetas de policía que quisieron ustedes poner. Y, por supuesto, nosotros creemos que no es la estrategia para llegar a cabo en el cuarto plazo. Señor Recuenco, este equipo de Gobierno no está de acuerdo con esa colaboración pública o privada que usted plantea. No lo hemos llevado a cabo en el… Me refiero a la gestión de equipamientos, de equipamientos sociales. Usted lo ha planteado alguna vez en el Pleno. Ahí el equipo de Gobierno le va a decir que no, que no lo vamos a llevar a cabo. Señor Egea, pues bueno, no sé muy bien lo que nos ha querido decir al final en su última intervención. Creo que se está trabajando bien. Se trabajó, el anterior equipo de Gobierno trabajó el tema del comercio. Nosotros creemos que lo estamos impulsando un poco más. Nosotros nos creemos, sinceramente, que es un sector de la economía local que ha sido vapuleada por los gobiernos del Partido Popular a nivel regional y a nivel nacional, que son las que tienen las grandes competencias en materia económica. Están sufriendo una legislación restrictiva en horarios comerciales. Están sufriendo una política restrictiva en cuanto a fiscalidad. No les están tratando como debieran. Y, en todo caso, lo que nos toca a las Administraciones locales, a la más cercana al ciudadano, pero también a la más cercana al comerciante, es llevar a cabo campañas como las que estamos llevando. ¿Que se pueden mejorar? Por supuesto. La segunda que estamos elaborando es mejor que la primera. Y estoy convencido que la que llevemos en el 2018 va a ser mejor, estoy seguro, que todavía, que la del 2017. Para terminar, yo creo que el resumen del debate, si viene alguien de fuera de Leganés, señor Delgado, lo que habrá visto, seguramente, es que el equipo de Gobierno ha concretado mejor las propuestas del debate. Sinceramente, desde la oposición, y lo digo de verdad, se ha hecho en falta iniciativa política. Ese proyecto de ciudad que a nosotros nos dicen que no, bueno, pues no se ha concretado en las intervenciones que ustedes han tenido, pero a este Gobierno sí que da un alto o mayor grado de seguridad, de fiabilidad y, sobre todo, de concreción en las propuestas. Gracias. Gracias, señora Tienza. Gracias, señor presidente. Uno más para la lista. Mariachi, esta vez. Le sigo diciendo, señor Delgado, que sus insultos le definen. Ahora, señor Delgado, lo que no tengo duda es que usted es un nombre de palabra. Ahora, usted dijo que iba a echar a los trabajadores de Legacom y, con ayuda del Partido Popular, lo consiguió. Sí, señor. Es usted un nombre de palabra. Echó a los trabajadores... Bueno, usted no. Ya se encargó usted que otras manos fueran las que ejecutaran ese despido de los trabajadores de Legacom. Despido, y ya no es la primera vez que se lo digo, que ha sido declarado por un tribunal como despido político. Es verdad. Usted no firmó, pero usted estaba detrás. O sea, usted no puede decir que no ha sido condenado por nada. Esa decisión la tomó usted junto con el Partido Popular. Y esa decisión fue echada para atrás y fue catalogada como un despido político. Así es usted cuando tiene en su mano posibilidades de influir en el gobierno. Bueno, y usted, la verdad es que quisiera dedicarle menos tiempo, pero es que no me puedo morder la lengua para decirle que lo que se está demostrando es que usted en esta legislatura comienza a ser un cero a la izquierda. No cuenta para nada. Cuando se toma una decisión en favor de esta ciudad, usted nunca está. ¿Nunca está? Ni se le espera. Ni está, ni se le espera. Y termino con usted diciéndole que califica usted como los directores generales de ilegales. De verdad, no me cansaré de repetirle que los directores generales son legales. Su nombramiento no ha sido recurrido. Sus bases no han sido recurridas. Por tanto, los directores generales son legales. Y como vamos a estar de acuerdo en eso, ¿verdad, señor Delgado?, podemos entonces hablar del resto. Como nuestros directores generales son legales, entonces podríamos hablar del resto. Pero es que del resto usted no quiere hablar, porque usted lo que quiere hacer es la contra. Señor Recuenco, la verdad es que a mí me gusta poco utilizar el espejo retrovisor, pero si ustedes se empeñan, yo no voy a rehuir el debate. Porque utilizar el espejo retrovisor al final es avanzar poco. Si alguien mira mucho para atrás, probablemente sea incapaz de avanzar hacia delante. Y a nosotros no nos gusta avanzar hacia delante por el bien de esta ciudad. Pero, a grosso modo, en capítulo 6, ustedes tuvieron en su mano al menos 30 millones de euros. Al menos. Entre los remanentes, lo no ejecutado y demás, al menos 30 millones de euros. No puede usted decir que fue imposible financiar el plan urbano de la fortuna. Ahora, había que tomar decisiones, efectivamente. Decisiones que durante cuatro años ustedes no tomaron. Ustedes no tomaron. Pero, además, con sus políticas demostraron que tenían otras prioridades. Y no pasa nada por decirlo. Sus prioridades no estaban en fortuna. Sus prioridades las fijaron en Solagua. Las fijaron en Leganer Norte, con la construcción, bueno, la pretendida construcción de un auditorio. Las fijaron, por ejemplo, en la zona centro. Peatonalización de zona centro. Soterramiento de basuras en zona centro. No estaban en la fortuna. Y el soterramiento de... Una de las cosas que tenía precisamente el plan urbano era el soterramiento de contenedores de basura. Pero ustedes no quisieron ejecutarla. Pero, bueno, usted sabe, como yo, que durante cuatro años, decisión es mucha, pero ningún proyecto avanzó. Y esas nuevas inversiones que ustedes también pretendían no llegaban. Es la pura realidad. Pero no pasa nada por decir que ustedes tenían otras prioridades, señor Recuenco. No estaban en la fortuna, eso sí. Estaban en otros sitios de Leganes. Señor Muñoz, yo creo que es usted de los pocos que no se ha dado cuenta que en junio de 2015 hubo un cambio político. Gobernaba el Partido Popular y ahora gobierna el Partido Socialista. Cambio político hubo. Ustedes no quisieron formar parte. Ustedes lo que decidieron es no sumarse a ese cambio político y prefirieron sentarse en la oposición, legítimamente. Pero cambio político, señor Muñoz, hubo. Y, de verdad, ustedes también pueden presentar como el Partido Popular votos particulares cuando nosotros presentemos modificaciones presupuestarias. Y si ustedes quieren votar algo aparte, díganlo. O, escríbanlo. O, escríbanlo. Y separaremos eso para garantizar una mejor o una más amplia mayoría en esas modificaciones presupuestarias. Mientras ustedes no se inventen nada, los votos particulares en modificaciones presupuestarias seguirán hacia adelante y se votarán en el Pleno. Pero, aunque yo le digo que no me gusta mucho mirar al retrovisor, pero es que ustedes en esas reuniones de negociaciones de presupuestos solo hablaron, de verdad, solo hablaron de alquiler social. No mencionaron ningún otro tipo de alquiler. Solo hablaron de alquiler social. Y les dijimos, sí, sí, bueno, usted exactamente no fue quien pronunciaba esas palabras. Es una concejala que ahora es una escrita, quien hablaba continuamente y reiteradamente de alquiler social. Claro, y nosotros les insistíamos que un modelo en exclusiva de alquiler social no es sostenible. Y que al final tenemos que inyectar dinero de otras partidas presupuestarias para poder acometer ese desfase. Y lo que buscábamos con ustedes es, precisamente, un proyecto equilibrado. Un proyecto equilibrado para que la bolsa de viviendas de alquiler social se sostuviera con otro tipo de alquiler. Que los que más tengan, más paguen, para que los que menos tengan, menos paguen. No sé si así me explico mejor. Y luego, el debate entre lo nuevo y lo viejo a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Porque, de verdad, muchas veces tengo la sensación de que ustedes son más viejos que nosotros. Ahora, si quiere, le hago una apuesta sin ningún problema, sencillita, ¿eh? Aunque mi padre me dijo que porfiara, pero nunca apostará. Vamos a ver si desaparece antes el partido político legaremos o el partido socialista obrero español. Señor Egea, a ver, que la negociación, le repito, terminó por imposibilidad manifiesta de poder sacar un proyecto de presupuestos adelante. Entonces, si la negociación terminó, la mesa se levanta. Sin más, no se preocupe. Que volveremos a intentarlo nuevamente para aprobar los presupuestos para el año 2018. Y esta vez espero que se puedan llevar adelante, sin problema, en las condiciones que le ha marcado nuestro compañero de Gobierno, el señor Bejarano. Muchas gracias. Cuando intervengo yo, voy a cerrar el debate. Mire, señor Delgado, en la última intervención lo primero que ha dicho es, usted enchufó a su mujer. Lo primero que ha dicho. Y eso a usted le parece muy normal, porque lo hace habitualmente, hablar de las parejas de los demás. Mire, cuando entró mi mujer en la empresa municipal del suelo, yo no era nada en el ayuntamiento. Aquí solo hay un concejal, solo uno, ¿verdad?, que siendo concejal metió a su pareja. Solo hay uno. Solo hay uno que siendo concejal enchufó a su pareja en el ayuntamiento. Pero yo no voy a hablar de ese concejal, porque yo no hablo de las parejas de nadie. ¿Sabe por qué usted se habla de las parejas de los demás? Porque es un machista. Porque, ¿sabe lo que busca? Hacer daño a nuestro entorno, a nuestras parejas, para hacernos daño a nosotros. A los que intentamos hacer política con honradez, intentando buscar lo mejor para esta ciudad. En ese perfil que le decía yo antes, que tiene usted del maltratador. Decía el señor Muñoz que si esto es un feudo de Susana Díaz. Mire, no. Esto es un feudo casi de Manuela Carmena. ¿Aquí hacemos casi lo mismo que Manuela Carmena? Casi lo mismo. Mire, el otro día estuve en un debate al que me encantó ir, en el que estaba Rita Maestre y el señor Murgui. Y es que coincido casi en todo con ellos. Con la señora Maestre, con el señor Murgui. Sí, sí, vamos a hacer, vamos, con algunas políticas similares. Vamos a municipalizar igual que la señora Carmena. Somos el feudo de Manuela Carmena. Y, además, le diría que algunas cosas que está haciendo Manuela Carmena no las copia a nosotros. ¿Se acuerda del otro día que decía la señora Maestre que van a incluir determinadas características en los pliegos de condiciones de las escuelas infantiles para que no solo se valore el precio en la adjudicación? Y le dije yo a la señora Maestre y al señor Murgui, oye, bienvenidos. Bienvenidos. Nosotros llevamos dos años, bueno, lo hacíamos antes, lo hacíamos ya antes. Para nosotros el proyecto educativo es lo fundamental en las adjudicaciones de las escuelas infantiles. Y lo hemos hecho ahora. Una de las primeras cosas que hemos hecho al llegar al Gobierno ha sido cambiar las características de los pliegos de condiciones para primar el proyecto educativo y la calidad en el empleo. Bienvenidos también el Gobierno de Manuela Carmena a este tipo de políticas. Bueno, termino diciendo a todos que muchísimas gracias por el debate. Yo creo que ha sido enriquecedor, aunque tiene los típicos rifirrafes de la política municipal, que es mucho más brusca a veces y más dura que la autonómica o la nacional. Yo diría que de aquí han salido importantes conclusiones para los vecinos y para las vecinas de Leganés. Leganés está mejor ahora que hace dos años. En Leganés crece el empleo. Cada vez hay menos desempleados. Con respecto a hace dos años hay 3.500 desempleados menos. Y se han puesto en marcha políticas sociales que garantizan que no hay ninguna persona en Leganés sin apoyo y sin ayuda de la Administración pública. La igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre personas de cualquier sexo, es una de nuestras prioridades. La educación pública, la cultura y todo tipo de políticas sociales. En eso trabajamos y en eso vamos a seguir trabajando los dos años que nos quedan. Porque tenemos proyecto, tenemos estrategia y, desde luego, somos un Gobierno estable que va a terminar esta legislatura y que va a conseguir cumplir una parte importante, como decía, de nuestro programa electoral. Muchísimas gracias a los concejales de Gobierno por su trabajo, a los directores generales, a los asesores y, como decía, al conjunto de la plantilla municipal. Muchísimas gracias. Y levantamos la sesión. Antes de las 11, recuerden que tenemos que presentar todas las proposiciones. A la una tenemos juntas de portavoces. Y en las 5 nos vemos aquí para el debate de las proposiciones de cada grupo municipal. Muchas gracias y buenas noches.